Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, vamos a estar empezando la charla 2, que les pasamos ya el link de la presentación como para adelantarles información vinculada con esto. Y ahora un poco vamos a estar comentando también sobre estos temas específicos. Hemos puesto también una bibliografía adicional, algún material que tiene que ver con una lectura directa sobre los temas de los que vamos a estar hablando. Y por el otro lado también, después de esta presentación de la primera parte, vamos a dejar abierto el espacio como para un intercambio de comentarios, preguntas, críticas, aportes, tanto a la primera charla como eventualmente si surge algún comentario o pregunta respecto de esta. Entonces lo que les vamos a pedir es que dejen silenciados sus micrófonos, hacemos esta presentación en esta primera partecita, y luego de la presentación hacemos un muy breve descanso y seguimos después con el tema de los comentarios y las preguntas. Hemos visto que la mayoría ha entrado en la página que habilitamos de Facebook, pero no todos, y como en realidad le estamos dando a esa página solamente prioridad a los que están en el curso, justamente para no abrir tanto el espacio, simplemente en este momento, y puedan hacer sus presentaciones, preguntas, comentarios vinculados con esto. Si alguno todavía no pudo entrar, nos avisa al correo electrónico para poder darle curso a esa presentación. Parece que el nombre del curso lo has visto en muchos lados y hay mucha gente buscando por ingresar allí. Nosotros queremos un intercambio directo primero con todos ustedes, para poder responder un poco a las lecturas y a lo que están viendo. Entonces, por favor, si alguno todavía no pudo entrar, avísenos por el correo electrónico para que la gente que está colaborando conmigo pueda básicamente detectarlos y darles el ok de ingreso. Así que bueno, si les parece vamos a hacer esta presentación ahora del tema, mientras tanto va a ir entrando gente todavía, y luego hacemos un breve intervalo. Gracias. 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 Bueno, un poco en esta presentación vamos a estar hablando de algo que posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado, algunos lo estén tratando, lo hayan tratado básicamente, que es este paso de alguna forma que algunos hemos dado en llamar el paso del antropoceno, el paso del paso del paso del科 al antropoceno, y para generar un proceso de crecimiento que se está con respecto al mundo y que en ese sentido, que se ve o se lee a través de los impactos ambientales, y impactos sociales que estamos teniendo de manera recurrente. Entonces bueno, vamos a poner un poco el foco sobre algunos de los temas que están puestos aquí en el programa y también algunas aclaraciones sobre algunas cuestiones y contextos de abordajes, especialmente desde la ciencia hoy en día, que creo que son bastante útiles para una discusión mucho más integral de lo que nosotros estamos viendo y su vinculación con los temas de la agricultura como tal. En ese sentido, vamos a estar haciendo también una especie de análisis crítico muy breve de los por qué la agricultura industrial de alguna forma cuando es analizado de forma holística no estaría funcionando y también analizar algunas cuestiones que defienden parte de los argumentos de por qué se sigue adelante con ese modelo agrícola, a pesar de que eventualmente estamos detectando varios problemas y varios inconvenientes más que relevantes hoy en día. Y cuando eso también lo vinculamos especialmente con las cuestiones de ya no solo el modelo de la agricultura como tal, sino el modelo alimentario que está llevando a la humanidad. En el documento que básicamente ustedes han estado viendo, posiblemente estén también detectando algunas cuestiones que les pueden llamar la atención o que les pueden ser atractivas en ese sentido. Entonces ahí, posiblemente también tengas algunas preguntas o algunos inconvenientes vinculados con la forma en que nosotros hemos abordado el tema, quizás más puntualmente, quizás menos puntualmente en ese sentido. Así que bueno, vamos a empezar con la presentación inmediatamente. Gracias. Un poco varias de las cuestiones que tienen que ver con con el uso de los recursos naturales, como lo mencionábamos en la semana pasada, tienen mucho que ver con la economía, con la economía actual, y con la forma especialmente en que esa economía se para frente a la naturaleza. En algunos abordajes que se hacen desde disciplinas vinculadas a la agroecología, como lo es la economía ecológica, se entiende más fuertemente esto. Ustedes recordarán que en parte yo puse la semana pasada una presentación vinculada al abordaje que tiene Rockström y la mirada de la sustentabilidad con respecto a los indicadores justamente de los objetivos del desarrollo sostenible, que tienen que ver con algunas cuestiones que también aborda fuertemente la economía ecológica. La economía ecológica les muestra, un poco en lo que ustedes están viendo allí, cómo nos apoyamos, aunque muchos no lo quieren ver, en la naturaleza. En una primera etapa se aporta y se ve de alguna forma fuertemente una vinculación intensa entre la economía y la naturaleza, que nos lleva a una economía de la naturaleza. Esa economía y la naturaleza luego del proceso de transformación de distintos bienes y servicios nos lleva a una economía de la producción, luego una economía real que de alguna manera es la que estamos viendo o conviviendo todos los días. Y ahí, un poquito separado de todo ese asunto, se ve un poco más separado todo de esto, relevado como una economía financiera en ese sentido. Es decir, la economía financiera estaría como levantada, separada de la economía real y es un efecto que realmente se nota más que cabalmente cuando nosotros empezamos a analizar la producción de dinero con respecto a la producción de bienes y servicios. Hoy es más que claro cuando estamos discutiendo, por ejemplo, como está sucediendo hoy en día en algunos países como la República Argentina, el hecho de los intereses y los intereses que vienen de la mano del mercado financiero, por un lado, que son brutales, y la no llegada en términos de esos intereses desde la transformación de los recursos naturales. Siempre lo decimos bastante claramente, es decir, en el sentido que, por ejemplo, tasas de interés altas de los mercados atentan muy fuertemente contra los recursos naturales, porque qué es lo que hace generalmente la gente. La gente lo que hace es transformar ese recurso natural en dinero y colocar ese dinero en los mercados para recibir una tasa de interés alta. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir algo vinculado con la economía financiera y con cómo se trabaja o cómo opera esta sobre los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, lo que podemos decir es que, de hecho, sí, las tasas de interés altas atentan muy fuertemente contra la forma en que se utilizan los recursos naturales como tal. Esto es importante para economías que se basan en recursos naturales y que tienen, digamos, de la mano del proceso de sobre explotación de estos recursos naturales una componente más que importante, más que fuerte, porque si, por ejemplo, lo tenemos hoy en día nuevamente visto, si países como la Argentina u otras economías necesitan rápidamente de dólares y el mercado de alguna manera le está poniendo una presión muy fuerte para el pago de intereses, en el caso nuestro, tanto de los intereses internos como el pago de la deuda externa, los intereses empiezan a subir, la gente empieza a presionar para lograr acceder a más de ese dinero, en el caso nuestro sería el dólar. En ese sentido, cuando los intereses son cada vez más altos y más altos, lo que se hace es transformar naturaleza y buscar la forma de colocar esa naturaleza en mercados que coticen formalmente. Le hace esto como madera, como el uso de las tierras, como el uso de la explotación de la minería, la explotación del petróleo, de alguna forma, insisto, intereses altos atentan directa y fuertemente contra la forma en que se utilizan los recursos naturales como tal. Intereses relativamente bajos se acercan, ¿a qué cosa? Y se acercan a la tasa de reposición de la naturaleza, o la tasa de renovabilidad, si son recursos naturales, la tasa de reposición, si son recursos no renovables. En el caso de la tasa de renovabilidad, la tasa de renovabilidad de la naturaleza, en términos de biomasa, imaginemos un bosque, puede crecer de 100 a 103, lo que significa que la tasa anual de crecimiento de ese bosque es del 3%. Si la tasa de interés de mercado fuera eventualmente del 10%, la pregunta elemental es ¿qué pasaría con ese bosque? Y hablando en criollo, ustedes harían pelota de ese bosque, lo convertirían en esa madera, la convertirían en dinero y colocarían eso en el mercado financiero. Lamentablemente es lo que pasa, lo que pasó y lo que, bueno, eventualmente seguirá pasando mientras no cambiemos nuestras lógicas de transformación, producción y consumo. Pero esto agota fuertemente a recursos naturales que son renovables y los termina convirtiendo en recursos no renovables. Un ejemplo muy clásico de toda esta discusión tiene que ver con el suelo. Cuando uno le pone una enorme presión al recurso suelo y extrae, 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 por supuesto las tasas de renovabilidad de ese suelo pueden pasar a ser tasas no renovables. Esta es un poco la historia que hay detrás de esta pirámide en la cual recuerden simplemente que la naturaleza es la base de todo eso, que la economía real sí es verdad que está vinculada fuertemente a los procesos de transformación de la naturaleza, pero que la economía financiera simplemente tomen un billete de un dólar y lean qué es lo que dice atrás. Dicen gringos en God We Trust, en Dios confiamos, en Dios confiamos. Lo que significa que de alguna manera si alguien deja de confiar en esa moneda en algún momento de la historia, eso es papel pintado. Y es eso simplemente, hoy en día, esas monedas pesan más o pesan menos fuertemente, pero de la mano de la potencia que tiene también la economía financiera y quien lo está resguardando por detrás. Pero de un día para el otro ese anclaje que hay en el sistema financiero como tal puede cambiar y puede cambiar rápidamente. Lo que no cambia es la economía real, es decir, es la economía de transformación de estos recursos naturales. Pero ahí un poco la clave de todo esto, la estudia muy fuertemente la economía ecológica y se clava justamente en tratar de comprender muchos de los procesos en los cuales nosotros estamos muy vinculados a esto que yo les mencionaba previamente. Es decir, el informe que se tiene en los objetivos del desarrollo sostenible en el cual apoyado fuertemente sobre el uso o sobre en definitiva los recursos naturales que tenemos o la naturaleza, dependiendo como uno lo quiera llamar, pero esto es más que claro que desde la mirada que tengamos, sea una mirada occidental de consumo, sea una mirada más profunda, es claro que la perspectiva del uso de la naturaleza como tal es una perspectiva más que importante que sostiene a las sociedades, que les permite desarrollarse y que la economía es solamente un apéndice o un subproducto del desarrollo o avanzada que tiene esa sociedad. Y no al revés. Y lamentablemente mucho de lo que estamos teniendo hoy, tanto en el diagrama anterior, desde la perspectiva de la economía ecológica como la perspectiva que ustedes están teniendo aquí, del trabajo del TIPO, de los documentos de Rockstrom, son simplemente institutos o instituciones que le dan más formalidad académica a una perspectiva que se puede comprender desde el llano, se entiende claramente que es la naturaleza la que nos sostiene a nosotros y no al revés, a pesar de que hoy día, por supuesto, la crisis de alguna manera nos está mostrando el impacto sobre la sociedad desde el punto de vista de la economía, pero es muy llamativo que uno de los impactos que está teniendo la sociedad como tal derive especialmente de que la gente dejó de consumir y en muchos casos cosas que no necesitaban. Entonces también ahí está lo interesante de ver cómo de alguna manera esos ajustes ambientales que son obligatoriamente necesarios no nos obligaría también a reflexionar sobre pautas de transformación y producción que son innecesarias para la sociedad y que de alguna manera hoy están teniendo fuerte permanencia sobre esto. Entonces, parado en esta perspectiva, hay dos miradas que se hacen bastante interesantes y que tienen bastante que ver, no todos, pero tienen bastante que ver con una perspectiva también que nosotros tenemos, tanto en economía ecológica como en agroecología, que de alguna manera, un poco lo voy a presentar más integralmente cuando hablemos específicamente de la introducción a la agroecología, pero que la agroecología es una disciplina que también desde el punto de vista de la investigación, dialoga con otras disciplinas que le son muy cercanas, como por ejemplo es el caso de la economía ecológica, la ecología política, la historia ambiental, lo que tiene que ver con la sociología rural, perspectivas que tienen hoy en día una fuerte integración vinculada con cuestiones de género, con cuestiones de utilización adecuada y balance de los recursos naturales, que nos lleva a nosotros a pensar, por ejemplo, y a reflexionar sobre, por ejemplo, uno de los abordajes primarios que se tiene, que es esto del consumo endosomático. El consumo endosomático es básicamente lo que nosotros entendemos como el consumo que nos permite a nosotros, básicamente, les voy a pedir si pueden bajar el micrófono porque alguno tiene el micrófono prendido y me está haciendo un eco acá, que tiene que ver directamente con el consumo que satisface nuestras necesidades básicas. Nuestras necesidades básicas que son las que nos permiten a nosotros funcionar, movernos de alguna manera en un sentido de las actividades diarias que tenemos, es decir, en ese sentido, básicamente, cuando hablamos de esas necesidades básicas estamos entendiendo claramente que estamos hablando de las necesidades que nos permiten a nosotros funcionar, ir a trabajar, ponernos a estudiar, caminar, andar, sin un gasto muy, muy fuerte que se relaciona directamente con la forma en que demandamos recursos naturales. Y esto es muy similar prácticamente para todos nosotros. Esto es similar para las personas que viven en el norte, como las que viven en el sur, como las que viven en los países desarrollados, son los países en vida de desarrollo o subdesarrollados. Ese consumo está en las 2.300, 2.400, 500 kilocalorías por día y por persona. Cuando nosotros estemos trabajando un poquito más adelante sobre el tema de los consumos y las kilocalorías necesarias y las demandas que se tienen hoy en día en el marco de consumos y sobre consumos que se tienen en algunas partes del mundo, vamos a estar viendo que algunas economías hoy están en más o menos unas 3.200, 3.500 kilocalorías por día y por persona. ¿Eso qué le está marcando? Le está marcando que estamos produciendo un engrosamiento, un engordamiento, si se quiere, de nuestras sociedades bastante importante, bastante fuerte, diría, me atrevería a decir que de fuerte impacto y de fuerte relevancia y que de alguna manera nosotros tendríamos que contemplar de otra manera cuando revisamos el tema del consumo endosomático. Pero tampoco podemos, digamos, crecer o consumir mucho más de lo que nuestro propio metabolismo nos permite, lo que significa que, lamentablemente, acumulamos energía y materiales a un determinado límite. Pero también, por el otro lado, el consumo endosomático es el más democrático de los consumos porque de alguna manera es el consumo que permitiría que tanto unos como otros podamos sobrevivir o podamos vivir en un marco más o menos normal y adecuado. Y en ese sentido, creemos básicamente que, bueno, es importante tener en cuenta que este es un consumo de tipo democrático. De alguna manera es lo que tendríamos que llegar a considerar o a contemplar en toda la sociedad global. Y alcanza la energía y los materiales para satisfacer este consumo, pero por supuesto que alcanza y sobra de alguna manera si nosotros trabajáramos simplemente pensando en este tipo de consumo y pensando en esta necesidad. Por ejemplo, una necesidad muy, muy, que lo aleja bastante al consumo endosomático de su nivel es lo que se conoce como el consumo exosomático y que responde a necesidades no básicas, ¿no? Es decir, ya necesidades que hoy en día nos alejan un poco de la satisfacción de nuestras necesidades vitales que tienen que ver con los consumos extras, por ejemplo, el uso del aire acondicionado, del automóvil, de los viajes en avión, que de alguna manera lleva a un nivel de consumo exosomático elevadísimo. Y ahí es donde se produce una enorme diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Es decir, hay un consumo exacerbado de materiales y ese consumo exacerbado realmente nos lleva a una situación, diría, dramática en el sentido de la degradación y del consumo que estamos teniendo sobre los recursos naturales básicos en sí. Entonces, por un lado tenemos el consumo endosomático, igual, similar debería ser para todos los seres humanos del planeta, aunque sabemos claramente que algunos no acceden a los alimentos para satisfacer sus necesidades básicas. Pero bueno, de hecho, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas sistémicos, como hablábamos la semana pasada, tiene que ver con este consumo exacerbado. Y ojo, es un consumo que está promovido por el propio sistema. Es decir, si uno no se mete dentro de ese consumo y es diferente, lo primero que hacen es hacerlo sentir a ese diferente, porque tiene una computadora de tal o cual calidad, porque usa una determinada marca, porque consume determinados productos y no otros, porque tiene un celular 3G en lugar de 4G y luego 5G, y así sucesivamente. Y esa presión muy fuerte particularmente sobre sociedades y sobre individuos, que ya de por sí son consumistas y todos nosotros lo somos. Es decir, cuidado, en este sentido no nos podemos hacer los puritanos. En este sentido, todos caemos en la necesidad de alguna manera que nos promueve un sistema que nos arrastra hacia esto y que a pesar de los enormes esfuerzos que se tienen, desde poner, digamos, los estilos de consumo sobre la mesa y analizarlos más integralmente, es tremendamente difícil. Para quien está inserto en una sociedad consumista, moderna, salirse de esa discusión y de esas situaciones. Entonces, por un lado tenemos esa perspectiva del consumo endosomático como tal, y por el otro, muy claramente, el consumo exosomático. Un consumo exosomático que también tiene esta discusión vinculada con la agricultura como una fuerte impronta. Es decir, el paso que estamos dando hoy a escala planetaria, no lo digo a escala de la necesidad, como vamos a ver más adelante, de la integración del animal dentro del sistema productivo agroecológico, pero sí a nivel de la escala planetaria en términos de producción de carne, biomasa, cárnica, de todo tipo, hoy en día nos está llevando a un consumo exacerbado de recursos naturales simplemente porque las dietas están cambiando y ese cambio de dieta nos está arrastrando fuertemente, particularmente por algunas economías del mundo, hacia una dieta, primero, no saludable y segundo, que realmente se está llevando al planeta por delante. Y de esto estoy hablando, o estoy hablando en general, de la producción de carne a escala global. Es decir, es una cuestión muy interesante que voy a mencionar un poquitito más adelante también. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso que les mencionaba la semana pasada sobre el paso de un mundo vacío a un mundo lleno, estamos pasando de lo que podría ser el periodo de la revolución industrial desde el Holoceno al Antropoceno. Y básicamente ese periodo, particularmente, que nos lleva a nosotros a insertarnos en este proceso de transformación del hombre moderno que logra capturar, transformar, utilizar prácticamente todos los recursos naturales del planeta sin límites, hoy en día es reconocido como el concepto de Antropoceno, cuyas ideas aquí se ven plasmadas. En este diagrama en particular, un colega de Naciones Unidas, cuyo nombre es Ayo Koshla, y que de alguna manera es uno de los pensadores, si se quiere, sobre hacia dónde está yendo el proceso de desarrollo sostenible, en las sociedades, en vías de desarrollo. Que tiene una perspectiva muy interesante porque justamente de lo que discute ampliamente tiene que ver justamente con cómo está cayendo la India, una de las sociedades que de alguna manera superará a China en cantidad de población, muy brevemente, y que tiene inequidades brutales respecto al acceso de mínimamente condiciones para poder vivir. Entonces, bueno, rescatando el concepto que nace justamente también del Instituto de Sotentabilidad de Estocolmo y que habla de Antropoceno, de alguna manera nos lleva a nosotros a entender que hoy en día las capacidades humanas llegan a todos los límites del planeta y esas capacidades están degradando fuertemente a esa naturaleza como tal. El crecimiento de la población ha sido exponencial, muchos están hablando de algunas situaciones contextuales que nos pueden llevar hacia el año 2100 a ser 12.000 millones de personas, otros con algún ajuste o variable a estabilizarse en unos 9.000 millones de personas. Lo que de alguna manera muchos terminan diciendo es que, bueno, que habría bastante gente en el planeta y que esa gente como tal, de alguna forma, estaría agotando los recursos naturales. El problema real es que si nosotros analizamos la perspectiva del consumo endosomático solamente, lo que vemos es que, por supuesto, alcanzan recursos naturales para satisfacer las necesidades básicas de toda la población del mundo. El problema son las pautas de consumo de esa población como tal y ahí es donde, de alguna manera, nosotros tendríamos que pararnos, ¿no? Es decir, en comprender parte de este problema y de revisar ese problema y esa cuestión en esos términos. Es decir, el problema no es la gente. El problema son las pautas de consumo a las que se lleva esa gente y las diferencias sustantivas que hay entre una región y la otra. Entonces, ahí es donde, de alguna forma, es importante pararse y comprender varios de estos procesos. Es decir, es tremendamente importante comprender esto porque si no continuamente están diciendo que faltan o que van a faltar alimentos en el planeta, cuando en rigor de verdad lo que estamos teniendo es una inequidad en el uso de los bienes producidos y por el otro lado del destino, que es obviar cuando veamos un poquitito del análisis sobre la revolución o sobre la revolución industrial y la agricultura. Y en ese sentido, sí, vamos a empezar a entrever algunas tensiones previas a la llegada del problema del COVID que se venían dando entre distintas industrias, entre lo que sería la agroindustria, lo que sería la producción de biocombustibles o agrocombustibles, la producción de biomateriales y esas tensiones que, bueno, traccionaban recursos transformados en productos hacia uno o hacia otro y que de alguna manera podían generar, pero simplemente cambios en los precios relativos de esa producción y no efectos sobre la población global. Otro de los temas o las cuestiones que se vinculan a esta demanda de la población mundial y a donde se ubica esa población es en lo que estamos conociendo o entendemos como la segunda ola de la urbanización. El 70% de la población mundial vivirá en ciudades hacia el año 2050, en el año 2008 se produjo el gran quiebre de lo rural hacia lo urbano, es decir, es la primera vez en la historia de la humanidad en que más gente vive en ciudades que lo que vive en el campo o en sectores rurales, y eso tendencialmente nos está llevando en el mediano plazo hacia una situación en la cual más del 70% de la población vivirá en ciudades. Pero eso a nivel mundial. A nivel regional, nosotros ya podemos ver claramente que la población mundial se divide de una manera bastante interesante. Estos son un poco datos que dan viejos, porque bueno, nos cuesta un poco armar los diagramas, pero de alguna manera es importante que ustedes vean esto. Fíjense que la zona de América, en rigor, hoy en día ya en rojo y en marrón, si se quiere, se ven aquellos países en los cuales la población urbana supera la rural. En rojo cuando la supera más del 80% prácticamente, si ustedes miran el caso de Brasil o el caso de la Argentina, se van a encontrar con que prácticamente la población casi en 85% en Brasil, y hoy en día el 92% de la población argentina vive en ciudades. Lo mismo pasa, digamos, con los países de la Unión Europea y algo en menor cuantía en otras regiones. Pero del otro lado del mundo, increíblemente, a pesar de ser grandes consumidores, tanto China como la India, son economías o sociedades en las cuales todavía tienen un porcentaje importante de gente que vive en la ruralidad. En el caso de China, la enorme velocidad de ir de lo rural al urbano es uno de los objetivos para el aumento permanente de su PBI, que nutre a sus ciudades y nutre su nivel de consumo. China vive más de un consumo interno muy, muy poderoso que de lo que exporta a ciertas economías. Pero esto es importante, tenerlo en cuenta, porque de alguna manera cuando nosotros ponchamos este mapa sobre el mapa en el cual está la disponibilidad de recursos naturales, ¿qué es lo que vemos? Y vemos que los grandes consumidores están del lado del Asia y los grandes proveedores están en aquellas economías en las cuales se ha vaciado al campo de gente, esa gente se la manda a vivir al periurbano, al conurbano de las grandes ciudades, como pasa en el caso de la Argentina, Brasil y otros países. Y estamos permitiendo también el avance muy, muy fuerte, muy, muy intenso de una agricultura que es una agricultura industrial. Y esta agricultura nutre, si se quiere, de alguna manera o sostiene a estas economías. Esto es tremendamente interesante de ver, porque justamente también esto marca un poco las pautas del modelo que estamos teniendo en una u otra parte del mundo en términos de transformación y producción de consumo. Acá está un poco la fuerte discusión y la dicotomía que hay entre la economía y el ambiente. Varios lo han estudiado muchísimo y, bueno, como les mencionaba a ustedes un poco al principio, esta perspectiva de la economía ecológica es un andamia interesante de pensamiento relativamente nuevo con respecto a la perspectiva convencional que se tiene desde la economía, pero también está el hecho de entender que estamos enfrentando un proceso en el cual los recursos naturales que se están utilizando parecen no verse si es que esto no entra dentro de ese circuito económico como tal. Y por eso aparecen estas dos perspectivas, es decir, una perspectiva básica que tiene que ver con una mirada, si se quiere, catastrófica de lo que estamos enfrentando, de lo que estaremos enfrentando, y una mirada un poco más sostenida en una perspectiva más moderna de la situación que tiene que ver con una perspectiva quizás tan más optimista basada en el uso de la tecnología como tal. Estas dos perspectivas se vieron plasmadas en lo que podemos entender o conocer como la mirada de un modelo que se basa en una economía que podemos llamar una economía marrón, un modelo que se ha basado también en la emisión de gases tóxicos o contaminantes en general, a esto nosotros lo llamamos externalidades. Una externalidad es un daño, en general se lo puede dar como daño, producido por un tercero que termina dañando a una parte de la sociedad y cuyo costo, sea económico o social, no es reconocido como tal. Ejemplo, ahí ustedes ven fábricas, pero las fumigaciones de alguien que está en un campo hoy en día de agricultura industrial y termina llegando a esa deriva, tanto a las personas como a un campo que está en producción agroecológica o de otro tipo, biodinámica o orgánica, o como lo quieran llamar, perjudica a ese tercero, le genera un daño importante en términos de efectos tanto a la salud de la persona como por supuesto al ambiente y al entorno productivo del que estamos hablando, pero que por supuesto no está identificado en el verdadero sentido de los impactos producidos. Es decir, en definitiva, el que gana plata es el de la economía marrón, el de la agricultura industrial, el más contaminante, porque lo que no hace es pagar ninguna de las externalidades producidas. Pero las externalidades las produce. Entonces un poco, si uno tuviera que analizar esto un poco más en profundidad, podría decir que esto se analiza analizando el costo fijo, más el costo variable, más la externalidad. Y lo que no se lee nunca, o lo que no se incorpore, por eso se muestra como más exitosa esta perspectiva de la economía marrón, es que no incluye ninguna de las externalidades de las que estamos hablando. Muchos de estos impactos han sido estudiados y vienen siendo analizados. Uno de los grupos que más analizó esto fue el Club de Roma, que ha generado varios de estos documentos. Estos documentos siguen saliendo, documentos hoy que tratan sobre los límites del crecimiento y el alerta que se tiene sobre esos límites del crecimiento como tal. Y en ese sentido es importante que nosotros tengamos en cuenta que, en rigor de verdad, mientras no contemplemos y analicemos los límites planetarios, como lo dicen varios autores de la economía ecológica, y hoy en día lo están alertando desde un punto de vista más incluso social, otros nuevos autores, es difícil comprender que estas externalidades son las que se están llevando puestos al planeta y que no se quieren ver. Alertas que vienen haciendo, es decir, a veces se dice, bueno, que los científicos no vienen avisando todo esto, la realidad es que sí lo están haciendo, sí hay documentos que se publican de manera recurrente y que no son documentos lavados en muchos casos, sino que hay que ponerse a leerlos y utilizarlos también para la discusión de la definición de políticas. Hoy en el caso de la agricultura es más que claro que se han producido muchos y muy buenos documentos sobre los impactos de esta agricultura industrial y que muchos de los investigadores que hacen un análisis solístico de los sistemas productivos reconocen fuertemente el impacto de la agricultura industrial como tal, estos reportes ya lo avisaban, es decir, mucho tiempo antes inclusive se estaba avisando sobre los impactos de esta agricultura. Miren, yo leo, en el caso de la Argentina es muy interesante, en los años 80 ya se había planteado una muy interesante discusión, en ese momento prácticamente se podía decir que producía orgánico, porque prácticamente aplicaba relativamente poco insecticida o poco agroquímico en general y poco fertilizante en comparación con los Estados Unidos y la Unión Europea, se hizo un encuentro muy muy interesante que se llamó Juicio a Nuestra Agricultura. Y de eso pocos se acuerdan hoy en día, pero ya se avisaba o alertaba sobre los impactos que tendría el paso que se quería dar de pasar de esa agricultura más, si se quiere, amigable con el ambiente, menos intensiva en el consumo de productos, menos intensiva, digamos, en la producción también, hace una agricultura mucho más intensiva, especialmente en la agricultura de base norteamericana, si se quiere, por decir algo. Y en ese documento de Juicio a Nuestra Agricultura se planteó todo esto. Casi 10 años después, allá por los años 90, el ingeniero Ernesto Biliso crea conceptos que hoy se repiten y no saben de alguna manera en muchos casos de dónde provienen, pero crea ese concepto muy llamativo de tecnología de insumos y tecnologías de procesos. Y cuando habla de tecnologías de procesos, de lo que está hablando en muchos casos es la tecnología vinculada con el uso de procesos de innovación intelectual para la transformación de recursos naturales y algunas cuestiones se empiezan a analizar indicadores, indicadores que son biofísicos y algunos variables de indicadores relacionados con aspectos sociales de ese sistema de producción. Y se genera también otro documento interesante sobre el desarrollo sostenible agropecuario producido por el propio INTA y creo que fue por el INDEC también en ese momento. Entonces, años 80, Juicio a Nuestra Agricultura, años 90, Agricultura y Desarrollo Sostenible y a partir de ahí un poco la cosa cambia y explota, digamos, un modelo de agricultura industrial que se lleva puesto todas estas miradas. Pero lo que quiero decir es que hubo investigadores que comenzaron a alertar y luego, por supuesto, más separadamente de instituciones como el INTA o el CONICET o muchos que de alguna manera también están comprometidos con el avance de la agricultura industrial. De hecho, los aumentos de la productividad, pero también, por supuesto, los impactos. Pero, por supuesto, también hubo otros que generaron información quizá no a escala macro como se juntaron a otros grupos, pero que de alguna manera nos pusieron en alerta sobre estos procesos. Hoy en día, y especialmente después del año 2008, cuando el mundo se pegó ese susto también financiero, justamente, en el cual crearon muchas, desaparecieron muchos bancos y se creó todo ese proceso tan triste de pérdida de vivienda por el valor que se había dado a los préstamos que habían tomado la gente que después no los podían pagar. Bueno, pero aparece a la par en el año 2008-2009 esta perspectiva que se conoce como la Green Economy o Economía Verde y que justamente nace de organismos internacionales también, como es UNEP, Naciones Unidas Ambiente hoy en día, y que de alguna manera proponen un cambio especialmente en la transformación, en el uso de instrumentos tecnológicos, de empleos verdes, de una agricultura más sostenible, no agroecología todavía, pero sí de una agricultura más sostenible que haga un uso más eficiente de los recursos, y en ese caso pone al suelo, pone al agua, pone a la biodiversidad, dentro de una discusión interesante. Esa perspectiva de economía verde como tal, es bastante incongruente en regiones como la nuestra, y especialmente porque, y porque de la mano de esta economía verde también, poco se dice de, por ejemplo, la extracción minera o de la minería más intensiva, de la extracción petrolera, es decir, de esa economía que se sigue apoyando en la economía de recursos no renovables. Entonces, es importante ver desde dónde se plantea la discusión y cómo la bota de unas economías o de unas sociedades están por encima de las otras como tal, y esta componente es importante, ¿no? Es decir, tiene que hablar después cuando empezamos cuando empezamos a hablar de la perspectiva que tiene que ver con la economía verde y un poquito más allá, y un poquitito más allá. Bueno, Jorge Viterbo, por favor, manténganos mutuos. Gracias, Jorge Viterbo, por favor. También por América Latina, por los propios Estados Unidos, aunque hoy día la discusión está muy, muy polarizada. Pero que de alguna manera mucha gente cree que simplemente haciendo una pintada de verde del sistema económico logrará un proceso de transformación que lo lleve a un nuevo gran acuerdo verde, como se plantea en muchas discusiones hoy en día. Nosotros un poco ponemos si eso es nuevo o no, porque ya esta película la vimos. Es decir, la vimos en el 2008-2009, ahí un poco simplemente se ve los avisos que se anunciaban en ese preciso momento, documentos, libros que salieron. Y hoy en día, como también se está planteando en el 2020, un nuevo acuerdo verde y ese tipo de cuestiones, por ejemplo, de la propia Cancillería de Argentina, donde la representante de Argentina en asuntos ambientales también habla de un partido verde y ese tipo de cuestiones, muy alejada de la perspectiva que se tiene realmente en términos gubernamentales sobre la forma en que se utilizan los recursos naturales. Entonces, bueno, es una especie de revival de propuestas que vienen muy de arriba y que tienen relativamente poco anclaje en el marco de las sociedades de base como tal. Pero yo pongo el punto también en algunas de estas cuestiones, ¿no? Es decir, Ernest Wittsäker es uno de los principales pensadores alemanes de la posguerra, es el creador del Instituto Guppertal, ha sido el cofundador del IPCC, que todos reconocerán, el panel que ganó el premio Nobel sobre sus aportes al cambio climático, y de alguna manera plantea también, Ernest, en el marco del research panel, del panel de los recursos, es una propuesta que se puede ver focalizada y condensada en ese libro que se llama Factor 5, y que lo que dice es que hoy en día, desde la mano de la ciencia y la tecnología que tenemos, nosotros podemos reducir prácticamente al 20% del consumo de recursos naturales y satisfacer nuestras necesidades produciendo los bienes que necesitamos como tal. Y en ese sentido, lo que habla especialmente es de cómo separarnos incrementando la productividad de nuestros recursos de la demanda creciente de recursos naturales, especialmente de agua, de suelo, de biodiversidad. Y detrás de esta lógica se plantea otra que realmente ha sido y es, y hay que estar preparado para discutirlo también, que es la lógica del desacople o desacoplamiento como tal. En el marco de esa mirada de decir, bueno, producimos más o menos, y no menos con más, como de alguna manera en algunos casos planteaba la economía marrón, de lo que estamos hablando también es de empezar a comprender parte de los límites que esa economía nos está planteando, que es lo que de alguna forma no se ve tan claramente. Pero parado de vuelta en la mirada del factor 5 de Ernest, como lo plantea, y es una perspectiva interesante porque a pesar de que uno puede tener, digamos, críticas sobre la forma en que se plantea esa mirada, un poco lo voy a llevar a esta perspectiva y a esta reflexión que hace el panel de los recursos sobre la importancia que de hecho tiene y puede tener esta reducción del uso y del consumo de recursos naturales como tal. Y cuando nosotros estamos hablando de esta reducción de demanda de recursos naturales, de lo que estamos hablando es del concepto de desacople o desacoplamiento. Es una propuesta que hace, este es el último diagrama que se produjo en el marco del panel de los recursos, es un diagrama conceptual que por un lado lo que les marca a ustedes es una línea de tiempo y por el otro algunas cuestiones que no dejan de ser interesantes en el sentido de decir, oh, miren, aumentamos el uso de los recursos naturales, sí, pero este uso de los recursos naturales, el aumento de la productividad por unidad de producto de cada uno de esos recursos, nos permite a nosotros aumentar la actividad económica, lea CPBI, y de la mano del aumento de ese CPBI aumenta el bienestar humano. Es decir, y aumenta el bienestar humano conceptualmente en la perspectiva que tiene Naciones Unidas como tal, es decir, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a bienes de consumo que permitan una satisfacción primaria de esa persona. No estamos hablando de cuestiones más generales, pero es un poco lo que esa perspectiva de bienestar humano se tiene. Otros podrán decir, bueno, estamos bastante alejados de una mirada o perspectiva del buen vivir, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta también, cuando estamos mirando los datos globales, esa perspectiva debe obligatoriamente cambiar, porque no es ya de una región o país, sino una perspectiva mundial. Tengo que alertar también que parte de la incorporación del concepto en la discusión sobre el desacople fue un aporte de América Latina, porque justamente previamente a esto lo único que importaba era la discusión sobre la forma en que se utilizaban los recursos naturales y cómo esto impactaba sobre la actividad económica, lea CPBI. Y acá también lo interesante de ver es esta diferencia que empieza a notarse fuertemente entre el aumento de la actividad económica y no el aumento del impacto ambiental, como se ve claramente de la mano de la economía marrón, sino que punto a punto a lo largo del tiempo, de la mano de la transformación económica, el impacto ambiental, en lugar de aumentar, disminuye. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la innovación en ciencia y tecnología podría eventualmente permitir que uno, en lugar de aumentar los impactos ambientales producidos, logre desacoplar el aumento de la actividad económica a esos impactos. Esto lo dejo para una reflexión, tenganlo en mente, porque seguramente va a dar para una discusión luego en la charla de intercambio que tengamos, pero es tremendamente importante identificar parte de este proceso, solamente con esta cuestión básica que tiene que ver con la forma en que estamos utilizando los recursos naturales. Derivado de esto, yo publiqué ese libro que ustedes también tienen en el material para esta semana, es un libro pequeño, más corto, que justamente lo que hace es un análisis del desacople o desacoplamiento como tal, y que se planteó en Río también en el marco de esta discusión, porque es un poco lo que viene detrás de la discusión del desarrollo sostenible, es decir, un poco, muchos de los que quieren avanzar sobre esta discusión del desarrollo sostenible, lo que terminan haciendo, lo que están haciendo básicamente, es decir, bueno, es una forma de mejor utilizar los recursos naturales para mejorar la actividad económica y teniendo más plata en el bolsillo, la gente mejorará inmediatamente su calidad de vida. No es tan así, acá tendríamos que ponernos a discutir también el funcionamiento de las curvas de Kuznet y cómo las curvas de Kuznet ambiental en particular pueden mejorar o no en función del nivel de ingreso de las personas. Para hacerlo muy simple, a veces cuando el nivel de ingreso de una persona es relativamente bajo, su vinculación con el uso de recursos naturales es intenso, porque toma lo que puede y luego a medida que aumenta su nivel de ingreso ese consumo deterioro comienza a bajar, pero hasta un determinado nivel. Cuando aumenta nuevamente su ingreso vuelve generalmente a aumentar su nivel de contaminación, entonces una curva da vuelta. Es importante tener en cuenta la curva de Kuznet ambiental para estas discusiones también, pero bueno, no vienen al caso de confundirlo o generarles un lío en nuestro curso que es más general y es una perspectiva para todo el mundo en ese sentido, pero sepan que esas cosas existen también y que de alguna manera se pueden discutir desde otro plano para poder mostrar claramente cómo por qué no se puede avanzar por ese lado simplemente. Y acá hay otra cuestión. Ustedes fíjense que ustedes se hacen cada vez más eficientes en el uso de recursos naturales. Es decir, y los que los transforman de mejor manera a lo largo del tiempo. Encima de todo eso que disminuye el impacto ambiental. Y que hoy en día tenemos casi 7.400 millones de gauchos en el planeta y paisanos. Y si en ese sentido nosotros empezamos a mirar esta cuestión de decir, bueno, yo tengo tantos paisanos en el planeta y esta gente, ¿qué es lo que hace? Y esta gente consume. Ahora, si yo logro que esta gente desacople el impacto ambiental que produce por cada producto que consume, la pregunta más elemental que tenemos dentro de esto es, ¿Esta gente va a consumir más o menos? Y ahí está un poco la clave del análisis de esto también. Porque en general, lo que termina pasando es que la gente consume más de esto y cumple lo que se conoce como la paradoja de Jebos, que un poco arrastra desde sus estudios sobre la revolución industrial y como la disponibilidad de algunos materiales en lugar de disminuir el consumo de esos materiales en realidad los termina aumentando. Entonces cuando uno tiene más disponibilidad y más eficiencia en el uso y la transformación de un determinado bien, en lugar de usarlo menos, lo usa más y por unidad de contaminación agregada, sumada, quiere decir, en lugar de contaminarme, terminamos contaminando más. Entonces un poco lo que la paradoja de Jebos le termina respondiendo básicamente a la discusión del desacople, es que yo no voy a lograr que la gente consuma más bicicletas, sino que la velocidad de transformación y de uso tecnológico va a hacer que la gente consuma más automóviles y va a pasar velozmente a tener desde el lugar de un automóvil, dos automóviles o más, va a pasar velozmente de tener, en lugar de tener básicamente una computadora, va a tener dos computadoras, va a pasar velozmente a decir, bueno, en lugar de que esa persona consuma menos de un producto, lo consuma más porque tiene más disponibilidad, encima de todo aumenta su nivel económico y en el marco de eso, especialmente también tenemos una cuestión importante a tener en cuenta de que en rigor el objetivo que se tenía inicialmente, que es un buen objetivo, es decir, que la gente consuma más eficientemente un determinado bien, no lo reduce al 20% del consumo, sino que la gente cada vez consume más, particularmente en estas sociedades de consumo en las que estamos. Entonces, paradoja de llevas es muy importante tener en cuenta porque a veces uno dice, bueno, me voy a hacer más eficiente en el uso de este curso fenómeno, eso está bien, relativamente bien, por supuesto, disminuyo los impactos ambientales también, disminuyo los costos, disminuyo las externalidades producidas, como estamos diciendo, pero tenemos un lío bárbaro detrás de esto porque la gente, en lugar de consumir menos, termina consumiendo más. Entonces, no es que la gente consume menos automóviles, no es que la gente consume menos motos, y que se pasa a la bicicleta, sino al revés, si tienen la posibilidad, por eficiencia y por costo, de pasarse rápidamente a la moto o al automóvil, pasa lo que le pasa a este gaucho. Entonces, de alguna manera lo que estamos teniendo es esto hoy en día. Y esa mirada que tuvo inicialmente el Instituto Buppertal, que abrazó la idea, el panel de los recursos de las Naciones Unidas, y que llevó, digamos, esta discusión a escala mundial de la mano de la postura del desacople, que se vincula, si ustedes lo revisan con los objetivos de los procesos sostenibles, está muy a la par en el marco de esta discusión, nos retrotrae a la perspectiva que estamos teniendo hoy en día sobre, bueno, en lugar de consumir menos, consume más. Y este es un problema importante de todas las sociedades hoy en día, en ese sentido. Entonces, cuando empezamos a ver esta perspectiva como tal, hay que analizarlo en ese sentido. Y en ese sentido la cosa está fallando. Y está fallando porque justamente lo que pasa es que no se agotan los recursos naturales, sino que se tienen las nuevas tecnologías para transformar esos recursos naturales, sean renovables o no renovables, en otra cosa. Y en ese sentido, bueno, lo que estamos utilizando, brutal, brutal. Bueno, es un poco de lo que habla, un poco esa perspectiva inicial de la economía marrón. A lo que, ojo, porque también un poco es obligatorio alertar hoy en día desde la mano de la mirada de las agriculturas como tal, hay otros conceptos que andan dando vuelta y que también empiezan a hacer rumrum en muchas cosas y son engañosos, porque bueno, por ejemplo, el concepto de bioeconomía, primero que no es un concepto científico, no está parado en información o en una mirada, si se quiere, científica como tal, de la mano de lo que podríamos entender como separan otras disciplinas como la economía ecológica, que tiene su bagaje de investigación de décadas detrás, sino que la bioeconomía es una propuesta más que nada orientada por países de la Unión Europea, especialmente Alemania, y que sostienen este apoyo en el uso de los recursos naturales biológicos en particular, o vivos, para sostener el sistema económico en el caso de los países de América Latina. Esto tuvo una extrapolación importante en muy poco tiempo, se hicieron reuniones regionales, reuniones nacionales, sobre la discusión del avance de la bioeconomía y cómo uno podría, un país podría pararse para promoverse detrás de todo esto, pero bueno, un poco, no sería la idea, grandes granjas de pollos, grandes granjas de chanchos, millones de animales le hacen biomasa dos por día, la mirada más eficiente del uso de los recursos simplemente por una cuestión de precios, sino que deberíamos apuntar a una perspectiva bastante diferente, pero que bueno, hoy debemos alertar de que el concepto de bioeconomía está en vueltas, como también el de la economía circular, que de alguna manera es un imposible, porque bueno, es imposible, y esto nos tiene que dar claro a todos, es imposible reciclar el 100% de todos los materiales transformados y producidos, es decir, es imposible que nosotros nos hagamos tan eficientes en el proceso de reciclado que permitamos que se recicle el 100% de los productos y los residuos que terminamos generando, se entiende, es decir, y esto bueno, no hay mucho tiempo para dedicarle aquí, pero nosotros en Economía Ecológica lo analizamos bastante en profundidad, en el claro sentido de ponernos un límite de comprensión de que no es posible reciclarlo simplemente por la aplicación de leyes que se conocen como la primera y la segunda ley de la termodinámica, en la cual no existe hasta hoy en día un motor de transformación perfecto que por un lado ingrese a una energía de tipo 1 y salga una energía de tipo 2 y esa energía pueda ser reciclada totalmente y los materiales producidos por el sistema reciclados también totalmente en un, si se quiere, un círculo virtuoso de transformación, sino que al contrario, el circuito económico que se vincula con la forma en que se utilizan los recursos naturales es unidireccional, es de un punto hacia el otro y no tiene vuelta atrás. Esto por la aplicación de la primera y segunda ley de la termodinámica, como digo, y se va a entender claramente, es decir, yo tengo un chancho, ese chancho lo podemos transformar y lo vamos a transformar en chorizo, y ese chorizo se lo van a comer ustedes a la pareja. Ahora, yo no puedo volver los recibos del chancho que tengo, o un chorizo que me haya quedado por ahí, volverlo hacia atrás y convertirlo en chancho. Lo que significa, es decir, no puedo hacer un circuito que cierre perfectamente de la mano de esta mirada, salvo, podría ser eventualmente posible, si a ese material que tengo ahí le aplico toda mi ciencia, toda mi tecnología y todo mi recurso económico y digo, bueno, pongo todo esto y de este material que tengo acá, de la mano de, por ejemplo, la biotecnología moderna, tomo algún material y obtengo algunas células y termino produciendo otro chancho. Pero la pregunta elemental de todo esto es, ¿y a qué costo? Y cuando uno analiza el balance de a qué costo, entiende claramente que esa economía circular, que en el ejemplo un poco gracioso del tema del chancho a chorizo y de chorizo a chancho, uno podrá comprender claramente que no puedo reciclar, transformarlo, tener plástico y llevarlo, digamos, a convertir en residuos y tomar ese residuo sin aplicar una determinada cantidad de energía muy fuerte y convertirlo nuevamente en lo que era previamente. Y así con la mayoría de los elementos que son la base de todo este proceso. Por eso, la discusión de la economía circular y especialmente hoy, que está dando vueltas muy fuertes, el tema de la reutilización de materiales, el reuso promovido por algunos países en particular. En este caso, hay que mirar muy atentamente lo que está haciendo la Unión Europea y lo que está haciendo China también en esta perspectiva. En China incluso es muy llamativo, por no decir hasta gracioso, cómo cierra o pretende cerrar su sistema hacia adentro y mirar la impronta hacia afuera, en el marco de todos los impactos que transfieres y todas las externalidades generadas hacia afuera. Inclusive los científicos chinos están muy detrás de la puja de estas demostraciones. Pero bueno, hoy en día hay que entender que si yo tengo 100 unidades de energía y las transformo, luego no puedo ver a tener esa 100 unidades de energía sin ponerle más energía a ese sistema. O sin gastar mucha más energía de la que invertimos previamente. Por eso un poco el padre o el abuelo de la economía ecológica, Nicolás George Correguen, habla claramente sobre el contexto de que en la economía todos los números siempre cierran, porque responde a una cuenta de balances en la cual los números cierran en balances de ingresos y egresos, y en la ecología los números nunca cierran. Porque siempre queda una relación de balance de energía-material adversa justamente por la confirmación del funcionamiento de estas leyes de la termodinámica. Imagínense lo interesante que sería si nosotros analizáramos el sistema económico en lugar de todas estas premisas que hemos planteado al principio de la charlita vinculada con el hecho de esa economía financiera, lo convertiríamos en un flujo de calorías o joules, y esos billetes que estamos intercambiando en lugar de ser billete o moneda, papel, fueran energía. Y ahí un poco tendríamos el valor real de cada uno de los elementos que nosotros estamos utilizando. Imagínense cuál sería el valor del petróleo, que sería realmente inimaginable en términos de la necesidad o el valor de los minerales o distintos elementos que se tienen hoy en la economía como tal. Es un poco también a veces de lo que se habla de que hay que empezar a mirar esto, yo un poco les hablaba en la primera charlita sobre el enfoque sistémico de estos procesos y a eso aporta también la mirada del enfoque que se tiene que tener básicamente desde el punto de vista metabólico. Es decir, empezar a pensar estas cuestiones, la forma en que utilizamos los recursos naturales, la forma en que los transformamos, la forma en que producimos todos los elementos necesarios para el crecimiento de nuestras sociedades, sea nuestras ciudades, sea los materiales que utilizamos para consumo y el desarrollo de las mismas, los efluentes que generamos a escala planetaria, tanto como para todo lo que entra para satisfacer nuestras necesidades básicas y no básicas. Y un poco ahí empezamos a entender claramente, ahí tiene un artículo que también se publicó en la revista Fronteras, que ustedes pueden bajar ahí en la página en la que vamos, pueden bajar todos los números libremente, y se ve claramente como el consumo de materiales a nivel de las distintas regiones hoy nos tiene de vuelta a Asia de una manera creciente muy fuerte, lo cual básicamente lo rojo le está marcando cómo ha crecido la demanda de materiales en algunas de esas economías, en las cuales por supuesto China tiene una fuerte preeminencia vinculada con el consumo de materiales a nivel regional. Es decir, cuando nosotros vemos esto en términos metabólogos, la demanda y la extracción de materiales, si eso se relaciona con el PBI de cada uno de los países, de vuelta se ve claramente cómo se va aumentando la demanda de materiales que tienen que ver con energía fósil, con materiales para la construcción, con materiales que son minerales industriales necesarios para los procesos de transformación, por el caso del cobre, hoy en día el 40% de todo el cobre que fluye a escala planetaria se lo está llevando a China, y también hasta la producción de biomasa, porque la producción de biomasa responde a la producción de todos los elementos biomásicos que tenemos, que es la biomasa, la biomasa es la carne, la leche, los huevos, la madera, los granos que producimos, todo lo que producimos es biomasa como tal, y se ve ahí en verde que también, digamos, comienza a aumentar, y un poco en parte esto se ve también en el cambio de pautas de consumo, porque si yo lo analizara por cápita debería ser similar, ¿por qué? Porque la gente no puede consumir más de lo que su cuerpo le permite, porque si no explotaría, lo que significa que uno no puede pasarse de rosca de más de 3.000 kilocalorías por día y por persona, porque de alguna manera, por supuesto, estaría consumiendo mucho más, y esto se ve en la relación también de lo que nosotros entendemos como tasas metabólicas, es decir, las toneladas que por persona y por año se terminan consumiendo como tal, es interesante ver estos análisis propuestos por el Reserve Panel en ese sentido, y mucho de esto, fíjense, que responde también a curvas de ingresos, es decir, la población mundial aumentó sus ingresos de manera histórica, y también aumentan particularmente la demanda de sus consumos, por ejemplo, especialmente los materiales necesarios para la infraestructura, para la satisfacción del funcionamiento, es decir, el metabólico de la sociedad, esa sociedad que se está moviendo de un lado hacia el otro, es una componente importante en ese sentido, y bueno, un poco el flujo físico de materiales, uno lo puede ver en materiales que también les hemos puesto los links para que puedan analizarlos y bajarlos, que responde conceptualmente a la idea de qué? De mochila ecológica. ¿Qué es la mochila ecológica? La mochila ecológica es la cantidad de materiales necesarios para la producción de los bienes que nosotros consumimos a lo largo de un año, por persona. Y ahí un poco uno puede ver que en el año 1900 aproximadamente consumíamos 4.6 promedios toneladas de materiales por persona y por año, en el año 2005 casi se llegó a 10 toneladas, y en el año 2015, bueno, esto está casi superando esa barbaridad de toneladas, porque en algunos países se está llegando a 30 toneladas por cápita. Entonces, bueno, cuidado porque la estimación en demanda de materiales no es que la economía como tal se está desmaterializando, sino que estamos enfrentando fuertemente un proceso de materialización del sistema económico. Y ese proceso de materialización impacta muy fuertemente justamente sobre la naturaleza y sobre la forma de transformación de la misma. Esto es importante tenerlo en cuenta, el concepto de mochila ecológica se mide en kilos o en toneladas, y es uno de los indicadores que se comienzan a revisar cada vez más intensamente vinculado con esto. Esta perspectiva metabólica que tenemos nos lleva también a ponernos a pensar un poco, esta es una copia de un slide viejo que yo utilizaba, pero que sigo, digamos, utilizando, porque me parece primero histórico y segundo muy didáctico para comprender, digamos, esta pregunta o esta reflexión inicial que tenemos, es decir, ¿cómo producir un huevo? Si tenemos dos alternativas, tenemos una alternativa uno en la cual tenemos allí un flujo energético importante en términos de nuevas tecnologías, de energía, de semillas, de energía eléctrica, de nuevos materiales que termina produciendo el maíz que alimenta a una gallina que está sentada en un determinado espacio limitado, que produce un huevo que va al supermercado, y tenemos una alternativa dos en la cual de alguna manera tenemos un sistema más lineal, más limitado, en el cual producimos un determinado material que termina alimentando a una gallina que anda también y que va hacia ese supermercado. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿cuál de los dos huevos uno consumiría? ¿Y por qué motivo? Y esta pregunta, un poco yo se la dejo también para reflexionar. ¿Cuál de los dos huevos ustedes consumirían y por qué? ¿Por qué motivo económico? ¿Por qué motivo social? ¿Por qué motivo ambiental? ¿Por qué motivo sanitario? ¿Preferirían la alternativa uno a la alternativa dos o la alternativa dos a la alternativa uno? Y es tremendamente importante, digamos, la respuesta o el paquete de respuestas a esto, porque esto es un poco lo que define un tipo de producción y la otra, y también una circulación más o menos eficiente de los distintos materiales que se tienen de la mano de todo esto. Yo creo que ahí hay una cuestión clave, digamos, a saldar y analizar en esta pregunta tan elemental que uno puede tener, que es ¿cómo producir un huevo? Y por el otro lado también tenemos en esa agricultura y ese modelo agroproductivo, agroindustrial, cuestiones que son intangibles, cuestiones que no se ven, pero que hacen, digamos, a una fuerte impronta la forma en que estamos utilizando los recursos naturales. Cuando nosotros exportamos o sacamos productos de nuestros países, por ejemplo, granos, por ejemplo, carne, por ejemplo, madera, lo que están saliendo también son nutrientes, son agua. El agua utilizada para la producción de estos distintos bienes. A esto nosotros nos llamamos agua virtual. El agua virtual no es que estamos exportando agua, eso también ha pasado. Pero el agua virtual es el agua necesaria para la producción de los bienes que cada una de nuestras economías produce y exporta. Pero que esa agua es necesaria para producirlo, y especialmente en aquellas economías en las cuales, sociedades en las cuales esos bienes cuestan mucho producir. Y este concepto de agua virtual, que es de punto a punto, se vincula con otro que es el concepto de huella hídrica. La huella hídrica es la cantidad de agua que usted necesita para la producción de un determinado bien. Sea carne, sea leche, sea huevo, sea la computadora que está usando o el celular que está mirando en este preciso momento. Es decir, la huella hídrica es la cantidad de agua necesaria para la producción de ese bien. Esa huella hídrica se separa a su vez en huella hídrica verde, huella hídrica azul y huella hídrica gris. Y es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque la huella hídrica verde es la huella hídrica que se tiene, digamos, disponible hasta el perfil del suelo, es decir, hasta el perfil de la napa. En aquellas sociedades en las cuales el riego no es utilizado, pero sí, digamos, la agricultura de ese cano, esa es huella hídrica verde. Cuando estamos utilizando agua que proviene de los ríos o del hielo, digamos, en las montañas y conforma ríos, riachos, lagunas, o pinchamos y sacamos agua del acuífero, estamos hablando de huella hídrica azul. Y cuando encima nosotros después generamos un proceso de contaminación de esa agua, estamos generando huella hídrica gris. Ni que hablar de estas miradas de forma de utilizar el agua de las huellas y de las distintas huellas en Chile, donde el agua está privatizada, ¿no? Es decir, y cómo de alguna manera esa impronta podría ser muy bien leída con respecto, por ejemplo, a las exportaciones de palto desde Chile hasta Dinamarca, un proceso bastante bien conocido en el marco de las discusiones actuales. Y el costo real que tendría eso, si fuera reconocido ese impacto y ese daño. Entonces, cuando la huella hídrica, que está contemplada, calculada, estimada para la producción de cada uno de los bienes, está dentro del país, es huella hídrica. Cuando ustedes exportan ese producto, esa soja, esa colza, ese palto, hacia otra economía, se convierte en agua virtual. No es que están exportando el agua, pero sí están exportando el producto que utilizó esa agua, que en muchos casos utilizó un agua que no está disponible en los países que están importando ese producto. La misma lógica conceptual tiene el tema del suelo virtual, lo que decía acá, los nutrientes del suelo están en los productos que están exportando. Pero conceptualmente, la idea del suelo virtual es esa idea, ¿no? Es decir, y acá tenemos un poco la mirada, la perspectiva del flujo mundial de agua en términos de agua virtual como tal, y de alguna manera, países que son, de alguna forma, perdedores del balance de disponibilidad de agua porque están exportando mucha agua y parece que son acreedores de esa agua en términos de las importaciones. Es decir, nosotros también estamos exportando. O sea, economía, pensemos simplemente, por ejemplo, en países en los cuales el agua cuesta mucho para determinado tipo de producción, como España, que es un país seco, o los países, digamos, de la vía saudita hoy en día, o los países, digamos, que de alguna manera pueden estar siendo acreedores y beneficiarios de la importación de mucha del agua que estamos teniendo hoy en día como agua disponible, que, bueno, hace a una discusión importante. Es decir, entonces, huella hídrica cuando se produce dentro del país, agua virtual cuando se exporta por fuera del país, pero esto hace también a una mirada que tendría que ser importante y reconocer en la agricultura industrial como tal. Eso, cuando uno empieza a mirarlo en términos del suelo que están portando, terminamos regalando tierra, terminamos regalando suelo, ¿no? Es decir, simplemente para algunos análisis que se hicieron sobre la exportación de productos hacia la Unión Europea, uno termina viendo con bastante claridad que hacia la Unión Europea como tal uno termina exportando en los granos, en la carne, en la leche, en huevos que exporta, muchos de esos nutrientes que están en el suelo. Algunos lo llaman en body land, otros lo llaman en body materials, y en ese sentido es importante tener en cuenta qué es lo que termina pasando. Después, por ejemplo, hay un flujo interesante de materiales que va de la Unión Europea hacia África, por ejemplo, mucho de lo que hacen los europeos es importarte carne de pollo o distintos tipos de producciones de ese tipo y después lo terminan trozando nuevamente y mandando a África de la mano de una otra discusión que también es tremendamente interesante, ¿no? Como productos que van de una parte a la otra del mundo y que no son consumidos en ese lugar, sino que vuelven y vuelven y vuelven a exportarse nuevamente en una cadena mundial que se hace muy muy fuerte. Esto un poco vamos a pasarlo porque son simplemente datos. Esto muestra también la extracción de nutrientes que se fueron con los granos de soja, algo que nosotros nos dedicamos bastante tiempo a medir y después, bueno, hoy en día también tiene encargado otro libro de ustedes en la bibliografía que se llama El vaciamiento de las pampas y en ese sentido ese libro lo que termina mostrando es cómo estamos generando una extracción de nutrientes vinculados con nuestros principales cultivos que salen de nuestras regiones para nutrir a otras partes del planeta, ¿no? Es decir, con costos ambientales que no dejan de ser importantes de medir. Por eso un poco lo que algunos economistas, ustedes vieron que en la semana pasada pusimos algunos autores en la bibliografía que tienen que ver con las perspectivas del pensamiento ambiental latinoamericano, que también a esos autores agregamos a otros pensadores en ciencia, tecnología, sociedad y economía como tal, como Raúl Previch, hablamos también de esta mirada más novedosa que se reconoce como intercambio ecológicamente desigual y ese intercambio ecológicamente desigual como tal tiene esta perspectiva de incorporación y comprensión de este Previch ecológico como lo llamamos nosotros, en el sentido cabal de decir, ojo, porque estamos aplicando como creo haberla mencionado a ustedes, la regla de San Garabato. ¿Y qué es esto? Y esto es comprar caro y vender barato. Nosotros estamos comprando caros productos, innovación científica, tecnológica, estamos pagando los mejores ingenieros en las economías más desarrolladas y nosotros, ¿qué exportamos? Y exportamos a pesar de lo que se diga por ahí de que la biotecnología moderna aporta, digamos, al conocimiento científico en rigor de verdad, ese conocimiento desarrollado en otro lado e incorporado, por lo menos en lo que se habla, se ve en las cuestiones más macro, a las mejores variedades de nuestros cultivos. Poco valor agregado igualmente, exportación cara, que termina siendo cara y que termina también exportando materiales vinculados a los recursos naturales que nos hacen decir de vuelta que estamos en un proceso de intercambio ecológicamente desigual importante, por no decir relevante. De la mano de lo que vimos un poco en términos de kilos y toneladas exportadas, tenemos también otra cuestión que tiene que ver con la forma en que se utilizan los recursos naturales, en términos particularmente de la agricultura, que es el concepto de huella ecológica como tal. Es decir, y todo eso, la huella ecológica, da pie justamente a otras perspectivas de huella. La huella ecológica, ¿qué es? Es la cantidad de tierra leída como hectáreas o como superficie para satisfacer nuestras necesidades básicas y no básicas y la colocación de nuestros productos, de nuestros residuos. Detrás del concepto, y que se miden hectáreas, ¿no? Esa huella ecológica, si uno lo midiera y lo dividiría por la cápita mundial, todavía sigue dando. Es decir, si uno sabe o piensa, ¿no? Es decir, ¿y cuántas tierras tenemos disponibles hoy para la producción de nuestros bienes? Y miren, más o menos estamos hablando de unos 15.000 millones de hectáreas de escala global. ¿Y cómo es de esos 15.000 millones de hectáreas? Y bueno, esos 15.000 millones de hectáreas, uno básicamente las tiene disponibles, son de todo tipo de suelo, es decir, el suelo clase 1, los famosos molizoles o alfisoles en algún caso, hasta los alivisoles, pero de alguna manera son material o espacio en el cual se puede producir, en distintas calidades. Los molizoles, por supuesto, son el porcentaje más bajo de esos 15.000 millones de hectáreas, estaremos hablando de unos 400 millones de hectáreas a escala planetaria, con siete grandes lugares en el mundo, como vamos a ver inmediatamente, donde se ubican estos suelos. Pero de alguna manera tenemos 15.000 millones de hectáreas, que si lo debo, por 7.000 millones de personas nos termina dando dos hectáreas y media, más o menos, por persona. Y eso en realidad es la huella ecológica, es decir, es la cantidad de hectáreas disponible para satisfacer las necesidades básicas y no básicas de la población. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Y el problema que tenemos realmente es que hay países cuya huella ecológica es mucho mayor, porque tiene pautas de consumo muchísimo más altas, le hacen los Estados Unidos, es decir, que están por las 10, las 12 hectáreas. Y hay países que tienen huellas ecológicas que están en las 2 hectáreas y pico, es decir, satisfacen las necesidades básicas de su población. Y hay países que tienen una población muy, muy grande, como la India, en la cual la huella ecológica es por cápita mucho más baja, pero cuando uno suma el impacto, ese impacto es más alto. Y de la mano de este concepto de huella ecológica que ustedes tienen, tienen distintos conceptos que arrancan. Este es un concepto desarrollado por dos investigadores que son, se llaman Wagenagel y Rizzi, escribieron un libro famoso que todo el mundo usa, que los docentes utilizan mucho también, en términos de, bueno, calculemos nuestra huella ecológica. Pero detrás de esto yo pido que se reflexione, ¿cómo es la impronta de un país sobre otro? Porque no es solamente decir, ah, bueno, mi huella ecológica es de tanto, voy a bajar mi consumo. Sí, sí, eso está todo muy bien, pero eso es una discusión individual. La discusión colectiva es cómo impronta, cómo impacta un país sobre el otro. Sería muy interesante, y eso una vez Matís Wagenagel me lo dijo, sería muy interesante que hiciéramos el ejercicio de comparar la huella ecológica entre países. Entonces, cuando analizamos la balanza de ingreso e ingreso de distintos productos, veamos la huella ecológica y cómo la demanda de tierra de un país pesa sobre otro. Y ahí ustedes van a poder determinar cómo China demanda tierra en América Latina. Y ya esto que les mostraba la semana pasada de Galeano y las venas abiertas de América Latina pone mucha más claridad para comprender, por ejemplo, otros documentos que son tanto más importantes como el Tigre sin Selva, de Rajen Quiroga, o el Saquillo de América Latina, en libros que se plantearon una perspectiva muy interesante de cómo una economía pesa sobre la otra. Y de la mano de esto también empezar a entender otros procesos, de cómo se están utilizando los distintos recursos naturales. Y cómo básicamente... Perdón que lo interrumpa, doctor. Tenga la bondad. Ahorita tres títulos de nombre, empezando por las venas abiertas de Galeano. ¿Cuál fue el segundo? ¿El del Tigre qué? El Tigre sin Selva, de Rajen Quiroga. Y el Saqueo de América Latina, de Jacobo Eschatán. S-C-H-A-T-A-N. Muchísimas gracias y perdón. No, por favor. No, por favor. Bien, bien que lo mencionó. Hay cosas que yo menciono y que después se me pasan. Así que bien porque esto no está... Gracias. Pero esos materiales también, si alguien los necesita, se los podemos sumar. Porque no los estoy sobrecargando de material. Entonces, detrás de esta perspectiva, estamos teniendo que la huella ecológica da pie para una mirada también de conformación. De otras perspectivas que tienen que ver con otras huellas. Por ejemplo, la huella hídrica, como lo mencionamos y lo aclaramos. La huella de carbono, que también hoy tiene fuerte preeminencia de la mano de toda la discusión que hay sobre el tema del cambio climático y cómo ese cambio climático viene, digamos, teniendo una impronta fuerte que en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo esas emisiones no encuentran límites políticos, sino que demandan e impactan fuertemente sobre los distintos países, particularmente los países en biodesarrollo. La huella de nutrientes que nosotros estábamos hablando recién y que empieza a tener una impronta importante porque si uno empieza a calcular los nutrientes que está exportando en cada uno de sus productos, acá tenemos colegas de Ecuador, es decir, en el cacao, colegas de Colombia en el café, del Brasil en términos de las maderas, es decir, mucho de lo que estamos revisando desde el palto, cuando empezamos a analizar los nutrientes que se le están poniendo o que están estallando el suelo, la soja en el caso de la Argentina, empieza a tallar otra discusión que es una discusión de biopolítica sobre la forma en que estamos utilizando esos recursos naturales y cómo nuevamente se hace interesante empezar a ver y empezar a revisar parte de estos procesos a la luz de estas nuevas miradas que de alguna manera estamos intentando plantear desde aquí, es decir, para eso un poco también algunos de los materiales que les pusimos de apoyo de soporte en algunos capítulos que les hemos recomendado. Cuando encima de todo esto, recordarán que hablamos o lo mencioné muy al pasar, es decir, el tema de la huella ecológica como tal, y empezamos a ver qué tenemos que hacer a escala planetaria, es más que claro que una de las cosas que necesitamos nosotros ver es básicamente reducir esa huella ecológica, pero esto se reduce si nosotros pegamos una frenada, un volantazo brutal a nuestro sistema económico. Hoy, varios países hicieron la ecologita a la fuerza, de la mano de un virus que nos puso de rodillas, pero muchos están queriendo volver a consumir tanto o más para recuperarse de lo que de alguna manera es un daño económico. Pero pocos están mirando en términos de qué está detrás de eso, que son los recursos naturales. Por eso ponemos bastante énfasis sobre la forma en que se están utilizando esos recursos naturales y cómo estamos teniendo una impronta muy fuerte en ese sentido. Entonces, vea así un poco la perspectiva de que si seguimos así, vamos a necesitar más de dos planetas y medio, algunos hablan mucho más todavía, y que lo que habría que estar teniendo ya es un viraje importante hacia por lo menos algo que les permita consumir lo que recordarán que les mencionamos de Rockstone en términos de los indicadores de sustentabilidad, es decir, en términos de qué cosa. De ojo con el cambio de uso del suelo y ajustarnos a la forma en que utilizamos esos 15.000 millones de hectáreas disponibles y no mucho más, que es un problema importante que estamos teniendo, que nadie le está dando mucha atención a ese tema. Y por el otro lado, cuando relacionamos el tema del bienestar humano, basado en el índice del bienestar humano derivado de las Naciones Unidas, y vemos cómo impronta la huella ecológica como tal, vemos que hay economías que, como les decía, están en las 9, 10, 12 hectáreas por persona en su país, en el caso de los Estados Unidos, que hoy en día estarían por acá, y cuyo índice de bienestar humano realmente es muy alto, es decir, los tipos mejoran mucho su calidad de vida, pero el impacto que tienen sobre la huella ecológica es realmente muy alto. Mientras que tenemos otras economías que quizás tienen huellas ecológicas realmente muy bajas, fíjense, Sierra Leona, por decir algo, pero tienen un índice de calidad de vida en el cual nadie quisiera estar viviendo. Ni quisiera sumar ahora lo que está pasando, digamos, en otros países de África hoy en día. Y sin embargo tenemos algunos países, por ejemplo el caso de Cuba, es interesante de verlo, como Naciones Unidas un poco lo destaca, porque sí mejoran muchos de sus indicadores de bienestar humano, en términos de los índices como los mide la Naciones Unidas, y encima tiene una huella ecológica relativamente baja. Es interesante. Ahora, nadie, prácticamente no hay país que tenga elevados indicadores de índice de desarrollo humano y huella ecológica adecuada a lo que necesita el planeta. Lo que significa que estemos como estemos estamos mal y de alguna forma sería muy muy importante reducir estas pautas de consumo tal cual las estamos nosotros planteando y mirando y entrando. Los desbalances que estamos teniendo vinculados con la forma en que estamos utilizando los recursos naturales y cómo algunas economías están comiendo esos recursos. Esto es simplemente un gráfico un poco anterior, pero bastante didáctico, que refleja lo que yo les mencionaba de los gráficos más actualizados del panel de los recursos. Es decir, cómo se ve esto en términos metabólicos de escala global, los países exportadores de carne y los países importadores de carne. Es muy llamativo esto. Esto es simplemente en términos didácticos para poder comprender qué es lo que termina pasando de un lado al otro del planeta. Es interesante ver estas relaciones en términos de carne, de minerales, exportadores de carne netos como América Latina, importadores, fíjense, europea, los países asiáticos, cómo están. Y esto la verdad que parece como si tuviera alguna cosa en contra de China en particular, pero el problema es que China está demandando muchísimos recursos naturales de todo tipo. Y bueno, cuando uno empieza a ver los números y empieza a analizar el metabolismo biofísico de estas cuestiones, bueno, termina en esto. El concepto de bienes fondos es un concepto muy interesante desarrollado por un querido profesor, muy buen contador de chistes por otro lado, que es José Manuel Aredo, que es un profesor español y que desarrolla conceptualmente esta idea de los bienes fondos para rescatar la forma en que nosotros utilizamos los recursos naturales como tal, en términos de cómo usamos el suelo, el agua y la biodiversidad. Y en ese sentido el principal énfasis en el cual nosotros nos paramos hoy en día tiene que ver con el cambio del uso del suelo. Es decir, hoy en términos de estar mirando, particularmente con la situación de la producción agropecuaria a nivel mundial, esta demanda que estamos teniendo fuertemente y esa intensidad en los procesos de deforestación de los que hablábamos un poquitito, la semana pasada nos lleva a poner fuertemente el foco sobre el concepto de cambio de uso del suelo y especialmente en el caso de América Latina poner alerta porque el 40% del nuevo suelo que se agregue a la producción agropecuaria viene especialmente de la deforestación. Entonces, a diferencia de lo que pasa a escala planetaria donde cuando uno ve el gran número, el suelo que se aporta a nivel mundial es solamente el 9%, América Latina aporta el 40% de ese 9% completo a escala global, lo que significa que mientras el mundo incrementa sus niveles de productividad por unidad de área, América Latina no solo aumenta su nivel de productividad, sino que a nivel extensivo también extiende su frontera agropecuaria. Y esto se ve en varios territorios en términos de la presión muy fuerte que hace la agricultura industrial. Entonces empieza a haber tensiones importantes en lo que nosotros llamamos la lucha por el espacio vital. Una lucha que simplemente se puede ver en estas imágenes, pero son solamente demostrativas de algo que fue un bosque, como se puede ver muy al fondo, convertido hoy en día en una plantación de soja. Una plantación que a su vez deja de lado o desplaza a poblaciones de pueblos originarios que en general eran pueblos no agricultores, sino que eran pueblos cazadores, recolectores. Las mujeres trabajan en la colecta de algunos productos alimenticios a nivel de estar cerca de su espacio, de sus lugares de vida, y los hombres salían a cazar. Hoy en día eso les es imposible porque los limita la frontera vinculada con la soja directamente y muchas otras historias que podríamos desarrollar sobre esto. Este concepto nos lleva al desarrollado por Jorge Morelo hace ya un muy buen tiempo, que es el de geofagia. Es decir, no solamente desde el punto de vista de lo que dice la Real Academia en términos de cómo es tierra, sino cómo la especie humana avanza muy fuertemente sobre los territorios, desplazando de alguna manera a varias cuestiones, generando un proceso de geofagia importante. Es decir, no estamos comiendo el suelo, básicamente. Este cambio de uso del suelo se ve muy claramente en términos de la transformación. Esto es un alfisol en el norte argentino que estaba muy bien cubierto y que como siempre yo lo explico, es decir, esto es importante comprender qué es lo que pasa en algunas regiones de clima subtropical en la cual nosotros lo tenemos cubierto con un docel de plantas, esas plantas lo protegen al suelo, con temperaturas altas de 40 grados de temperatura ese suelo está protegido, pero esto es lo mismo que ustedes pelen la epidermis y la pongan al sol, que es lo que pasa, que es lo que sienten. Bueno, eso es lo mismo que está pasando hoy día con el suelo. Ese suelo se está pelando, se está volando el particulado más fino, queda el particulado más grueso, avanza un proceso de certificación importante y de hecho después la degradación. Hoy Argentina se está haciendo famosa a escala mundial, no por, digamos, su buena perfumanza ambiental, sino por las quemas que algunos lamentablemente dicen simplemente es por culpa del cambio climático o otros agregan que es la irracionalidad de algunos productores agropecuarios. Es esas cosas, pero también un poco de lo que se olvidan es que ya sabíamos que íbamos a tener este proceso y este problema este año, porque lo que estamos enfrentando es un año niña, y en esta región del mundo ese año niña es un año que marca claramente una situación de seca o de sequedad en el perfil del suelo, con alta disponibilidad de vía masa y con una alerta realmente de incendios que sabíamos que iban a suceder no este año, sino el año pasado. No haberse preparado en la responsabilidad de quienes hacen las políticas o definen las políticas ambientales. No estar preparado adecuadamente cuando los avisos de la ciencia están disponibles y se avisó. Entonces, bueno, un poco el cambio de uso del suelo deriva en procesos que se vinculan hoy con los que estamos teniendo muy intensamente, como este proceso de agricultura industrial. Esto es lo que tenemos como tal en prácticamente todo el norte, en lo que algunos llaman la República Unida de la Soja, es cultivo transgénico, soja transgénica sembrada sobre rastrojo de trigo, una veloz aceleración para producir tres cultivos en dos años. Esta soja responde al paquete tecnológico de soja transgénica, más herbicida de grifosato, más siembra directa. Y en ese sentido, bueno, básicamente lo que estamos teniendo es un paquete que se ha expandido muy fuertemente. Esto es simplemente más datos y más datos que concuerdan o confirman desde el punto de vista más global, lo que yo les estaba hablando o explicando recién en términos de la demanda de tierras. Yo me detengo también en este diagrama para un poco mencionarles, es decir, me parece que es importante tener en cuenta esta situación en términos de la tendencia a la demanda de tierras a nivel global, esto es un poco lo que sabemos que puede llegar a pasar. Esa demanda de tierras va a venir desde los países en vías de desarrollo, que va a ser satisfecha por ello. ¿Y qué pasa con los países desarrollados? Fíjense ustedes lo llamativo que es que a medida que pasa año tras año, los países desarrollados, en lugar de sumar más tierra para la producción, disminuyen. Y alguien puede ver y puede decir, ah, acá se dio el desacople. Sí, el desacople se está dando porque estos están ahorrando tierra, disminuyendo su impacto ambiental, pero extrapolando sobre la economía en vías de desarrollo. ¿Se entiende? Es un poco lo que estaba mencionando antes. Entonces me hago más ecologista, o más cuidador del ambiente, pero sigo, porque esto sucede, sigo extrapolando el daño ambiental y obligando, forzando, o vía los precios internacionales, simplemente pulsando una tremenda deforestación en los países en vías de desarrollo que siguen aumentando, buscando satisfacer las demandas del mundo desarrollado. Esto es importante tenerlo en cuenta, este es un documento publicado por el panel de recursos basado en datos previos de la FAO y que generó mucho ruido. Entonces un poco lo destaco porque es importante para nuestra perspectiva cuando nuestros funcionarios están simplemente pensando en las exportaciones sin ver nuevamente lo que hablábamos nosotros hace un ratito, lo hace. Gracias. Perdí la señal, ya no escucho nada. Yo tampoco escucho. Doctor, no se escucha nada. No se escucha. O discutimos entre nosotros. No se escucha. Pues aprovecho de saludarlos a todos. Un placer. Oh, igualmente. Igualmente, saludos. Hola. Saludos. ¿Sabes si ya se formó un grupo de WhatsApp? Sí. ¿Cuándo no me han incluido? Bien, ¿quién puede incluir al compañero? A mí tampoco. A mí tampoco. Buenas tardes. A mí tampoco me han incluido. ¿Quién puede incluir? Sí, hay muchos que no estamos incluidos. ¿El doctor lo organizó o fue una iniciativa de alguien? Creo que fue más iniciativa. Sí, creo que era más iniciativa de algún compañero. No, compañero, no estoy seguro. A mí tampoco me incluyeron. ¿Por qué no lo ingresan en el WhatsApp? ¿Les propongo algo? Hola. ¿Qué pasa, Sergio? Diga, diga. Hola, mucho gusto. Yo soy Sergio. Yo estoy en el grupo de WhatsApp junto a varios compañeros y compañeras de acá. Como veo que las clases empiezan a fluctuar un poco entre participantes, se me ocurría enviarles ahora el enlace del grupo a todos los que puedan ahora conectarse y también vamos a hacer que sea enviado por el correo electrónico del curso. ¿Les parece? Lo que ustedes indiquen. ¿Que si todos lo tengan? Buenísimo. Bueno. Correcto. Muchas gracias. Así lo van a tener por el correo electrónico o cualquier cosa. Ahora les voy a compartir el enlace del grupo ahora. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces, Sergio, si entendimos bien, a través del correo electrónico enviarás un enlace por el cual nos vamos a conectar a WhatsApp, ¿correcto? Sí, no lo voy a enviar yo. Yo solo lo voy a enviar a la organización del curso para que ellos lo envíen. O ahora puedes enviarlo por el chat. Pero ahora lo vamos a enviar en el chat. ¿O no? Sí, si lo envías en el chat, ya todos podemos ingresar. Sí, yo creo que, Sergio, a lo que se refiere es que darle formalidad por parte de la organización del grupo del doctor Walter Penge para que esté ordenado en ese sentido. Yo es lo que creo que es lo que él intentó. Está bien. Exacto, pero también lo voy a escuchar. Parece correcto. Hola a todos, soy Andrea. Estoy tratando de contactarme con Walter y con la gente que tiene la conexión. A ver qué pasó. Se ve que tienen un problema bastante grave porque nadie me contesta. Así que les pido a todos un poco de paciencia. Podemos hacer el intervalo si quieren. Bueno. Gracias, Andrea. Aprovechemos todos para hacer un minuto de descanso. Perfecto. Y les agradezco en cuanto... Unos diez minutitos. Sería buenísimo, Gustavo. Como dices, diez minutos. Andreita, ¿nos da diez minutos? Diez minutos, eh. Vale, va. Bueno, bueno. Gracias, Andrea. Hasta luego. Con calma, no más. Bueno, cuando volvamos, publica el enlace, Sergio. Sí, dale. Bien, Sergio. Buena iniciativa. Bueno, gracias. Gracias a todos. Ya, Carlos, gusto. Igualmente, igualmente, Juan. A todos y todas. Lindo, lindo grupo y linda experiencia. Nos vemos en este año. Sí, maravillosa, de verdad. Y unidos todos. Todos unidos. Gracias. 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 Ahí está el enlace, repito, ahí está el enlace. Gracias. 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 se ve también claramente una cuestión que es importante, y que es importante, y ese menos 3, menos 23%, la verdad que viene de América Latina como gran aportador y otra de las regiones que está teniendo una transformación importante es África. Entonces son los grandes proveedores de tierra a escala global. Lo que yo un poco les estaba hablando a nivel mundo, en lo cual el aumento de la extensión de tierra se explicaba en el 9%, como recordarán hace un poquitito antes que se cortara la comunicación, en el caso del mundo se hace de esta manera, es decir, a nivel mundial las nuevas tierras que se agregan derivadas de la deforestación son un 9%, pero cuando esto nosotros lo miramos en América Latina, el 40% de lo nuevo que se aporte para seguir generando la producción de grano viene de la deforestación. Entonces una cosa se junta y se vincula directamente con la otra. Es decir, entendemos claramente los porqué de esos avances desaforados y desordenados para aumentar la frontera agropecuaria y esas excusas a veces un poco infantiles de que bueno, estamos teniendo algunos problemas derivados del cambio climático. Sí, sabemos que el cambio climático, que ni siquiera son medidas ya de mitigación, sino de adaptación, pero detrás de eso hay un montón de procesos adicionales para los cuales ya se debería estar preparado. Pero tengan muy en cuenta este número, porque esto es lo que le pega fuerte y directamente a nuestra América Latina como tal. Un poco para recordar y tenerlo en cuenta cuando veamos el tema de las dietas y la alimentación, fíjense que la tendencia lamentablemente de las dietas occidentales, especialmente de Estados Unidos, Oceanía, América Latina, nos está arrastrando a nosotros a un nivel de consumo de 3.000 kilocalorías a 3.500 kilocalorías como lo mencionamos. ¿Y esto qué significa? Esto significa pérdida de salud de la población. Ninguna persona puede, en promedio por cápita, ojo, que el problema es este, ninguna persona puede estar bien de salud consumiendo 3.000 kilocalorías por día y por persona. Es decir, está consumiendo mucho y ese mucho en realidad impactará fuertemente sobre los saludos. Por eso nosotros hablamos de la batalla por la proteína. El Atlas de la carne es un documento que recomiendo, que también les hemos incorporado, digamos, al material de discusión. Y cuando uno empieza a ver los mapas de la producción de carne mundial y el consumo de carne mundial, empieza a ver cuestiones que realmente son muy fuertes, muy poderosas en ese sentido. Cuestiones importantes que hacen también, por el otro lado, a la merma o la desaceleración en términos de los sistemas de producción de la agricultura industrializada, y que nos tienen a nosotros en el medio de esa discusión importante internacional como tal. Es decir, simplemente el concepto de mochila ecológica, para que lo tengan y lo fijen desde el punto de vista conceptual, bueno, las mineras del futuro, en el caso de América Latina, estamos degradando recursos naturales de toda nuestra zona condicional y afectando a nuestras pequeñas y medianas agriculturas, o generando una competencia por recursos, especialmente por el agua, inclusive en la agricultura más extensiva, o la producción de delicatessen, como vinos y ese tipo de cuestiones, y afectando, digamos, a muchos de estos procesos. Mientras que otros países están viendo y están mirando cuáles son las mineras del futuro, y muchos se encuentran especialmente a las ciudades como tal. Yo creo que ahí hay una cuestión y una componente más que importante para tener en cuenta en ese sentido, que bueno, nos obliga a nosotros a reflexionar sobre la forma en que nosotros en la región estamos utilizando nuestros recursos naturales, y como otros están pensando hacerse más eficientes en el uso de esos recursos y de alguna manera comenzar a utilizarlos de otra manera, algo que a nosotros todavía nos tiene bastante alejados de eso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras hay muchos tipos que están trabajando, desarrollando ciencia, tecnología de transformación de materiales, y en ese sentido esa tecnología de transformación está generando este tipo de procesos, hay otros que siguen pensando que, bueno, la degradación de recursos naturales y los impactos ambientales, le digo como externalidades, no son tales, pero aguarda porque esto puede afectar, y de hecho ya empieza a afectar las economías de los países que están más primarizados como tal. Entonces, bueno, un poco, esto de la biocapacidad no lo voy a discutir, pero América Latina de alguna manera es una región acreedora en términos de disponibilidad de suelos, y esto hoy se ha convertido, si se quiere, en una espada de Damocles en lugar de un beneficio, porque en lugar, en rigor de verdad, en lugar de ver las cuestiones buenas de la situación, se terminan viendo las cuestiones más complejas o complicadas, que es, bueno, cómo hacemos uso de los recursos naturales que se tienen en la región. A eso le tenemos que destacar otra limitación importante que tiene que ver con la forma en que estamos utilizando justamente esto del agua, en términos del agotamiento a la disponibilidad del recurso hídrico a escala global y a escala regional. El gap, o el puente roto, hace el año 2030, entre la oferta y demanda mundial de agua, y especialmente considerando esto, la agricultura y la agricultura bajo riego, es de un 60%, lo que significa que es otro nuevo problema que se tiene, digamos, que tener muy, muy en cuenta, vinculado con esto. Y de vuelta, ¿quiénes son los grandes consumidores de agua? Bueno, ustedes ven las curvas de agua a nivel de todo tipo de agua, ustedes ven las curvas de demanda de agua de los países asiáticos en especial, y cómo eso acompaña directamente y cambia o tensa la curva hacia la demanda mundial. Entonces, un poco este proceso que hoy en día estamos teniendo, está generando, digamos, un cambio importante en la demanda de agua como tal. Entonces, si un poco les parece, vamos a poner un fin en la discusión aquí, y eventualmente podemos dejar abierto, hay muchos temas, pero que me parece importante destacarles a ustedes en este sentido, temas que van desde esta mirada crítica de la economía verde, la economía marrón, y cómo opera la economía circular, cuestiones que se relacionan hoy en día fuertemente con el tema del desacople, que no nos tiene que hacer olvidar a nosotros la cuestión básica de la agricultura, y cómo esa agricultura se vincula con el sistema agroalimentario. Piensen en el sistema agroalimentario como el sistema de producción de todo, incluidas las bebidas, ahí se empieza a ver una cuestión muy muy fuerte en términos de la demanda de lo que se conoce como las industrias húmedas, que hoy en día tienen fuerte permanencia en términos de esa demanda de bienes, y el paso fuerte que estamos teniendo es lo que conocemos como el Holoceno al Antropoceno, que un poco son los puntos que tenía planteado con más fuerza para la charla del día de hoy. Así que si les parece abrimos un poco el espacio para comentarios y preguntas, o críticas vinculadas con eso. Yo he agregado algunos temas, pero que los voy a desarrollar un poco más adelante, porque cada vez me preocupan más, que son aquellos que se vinculan con los procesos de cooptación de la agroecología, tanto desde arriba como desde abajo, es decir, hoy en día todo el mundo está hablando de agroecología como tal, y creo que hay una cuestión importante como para que nosotros hagamos una mirada crítica de cómo se está planteando eso, pero me pareció pertinente no tomarlo del día de hoy, que tiene más que ver con lo que vamos a estar viendo en las siguientes charlas, y en esta crítica un poco más fuerte con datos hacia la agricultura industrial, que la de hoy que tenía que ver con los procesos vinculados, con mostrarles un poco por dónde van los tiros en el término de la discusión sobre el desacople, y este tipo de cuestiones. Así que si les parece, abrimos un poco el espacio para sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, sus críticas, para este tema, como para el tema de la charla anterior, como un poco les mencionaba, es decir, los estamos invitando a participar en el Facebook también, específicamente a los que, y por favor no inviten a otros compañeros que no son parte del curso, porque se nos hace un lugar en este momento, a los que queremos atender es a las personas que están formando parte del curso, después por supuesto siempre lo saben, estaremos abiertos para intercambiar ideas con todo el mundo. Pero bueno, abrimos un poquito el escenario para escuchar sus comentarios y sus preguntas, reflexiones, y alguno también se ha quedado, pido disculpas si se quería presentar o nos quería contar de dónde venía, de dónde era en la semana pasada, porque bueno, no hubo tiempo por supuesto para semejante cantidad de gente. Es un curso un poco grande y un poco difícil también de manejarnos de todos, todos lo comprenderán eso. Bueno, abro un poco el espacio, corto yo un segundo. Si es que alguien tiene alguna pregunta o algo. Si es que alguien tiene alguna pregunta o algo. ¿Walter? Sí. Hola. Hola, hola. Ahí estamos. Hola. No sé si comento yo o hay otra persona, no sé cómo. Si querés empezar vos, y después estaba María Inés levantando la mano también. Bueno, no, unas cosas breves que anoté a lo largo de la lectura y de la exposición. Primero que me había quedado un poco incómodo el concepto de marrón, de economía marrón, para describir o señalar las economías contaminantes. Hoy en día y hace ya varios años hay toda una línea del activismo y de la militancia del marrón, justamente vinculado a la propuesta del buen vivir de los pueblos originarios y la reivindicación de lo marrón en contra, digamos, justamente de lo blanco, como lo civilizatorio y como la verdad. Entonces me parecía importante como al pensar estos temas que estamos abordando, como poder darnos también un espacio para pensar las categorías y los nombres que utilizamos para definir y conceptualizar estos pensamientos. Me parecía importante eso. Y después respecto justamente, bueno, un poco siguiendo con esta idea de qué es lo que se impone, de digamos, desde dónde se está mirando, entonces como decir economía marrón y lo marrón como algo peyorativo, de alguna manera estaría el humano blanco hablando, sería esa la perspectiva. La idea del pasaje al antropoceno, hay una autora que me parece que es interesante para leer, que se llama Donna Haraway, que es norteamericana, es bióloga, es filósofa, tiene un libro reciente que se llama Seguir con el problema, donde justamente problematiza sobre el concepto del holoceno y lo que dice es que seguimos como construyendo el holoceno que pone al ser humano en el centro de la escena como el responsable o el protagonista de los grandes cambios que se están sucediendo, de nuevo, es una teoría elaborada en donde el hombre o el humano, el hombre tanco heterosexual, podríamos seguir con las categorizaciones, es el centro y es lo único que existe. Y justamente me parece que en esto de deconstruir las categorías como economía marrón, también hay que deconstruir las jerarquías que establecemos con el ambiente, en el sentido de que no es que la idea de que el animal humano esté por sobre las demás especies, eso es una construcción cultural que nos hemos dado. Y entonces como que tal vez tenemos que justamente para poder generar y construir un cambio cultural, romper esa idea de que el animal humano es lo más importante o está en la cabeza de la jerarquía y es lo único que existe, como que hay otras cosas vivientes y otras cosas del ambiente que forman parte, pensando la idea, ella trabaja mucho la idea de compost, de cómo funciona un compost y cómo de alguna manera eso está todo intercolectado, no hay una jerarquía. Bueno, me pareció importante mencionar esto, y me quedaba que se había hablado ahí un poco en el chat, esa idea de lo exomático, que es por ejemplo un celular, mostraba el dibujito de la pantalla, del gaucho con el celular en vez de con un cuchillo, y yo pensaba en que justamente hoy en día, en un contexto de pandemia, el no acceso a la tecnología te deja marginado, para poder acceder tal vez a las condiciones básicas de subsistencia. Entonces, como que también, no sé cómo se define, o también pienso que es ideológico esto de definir cuáles son, qué es lo exomático, o cuáles son los bienes de lo exomático, o de lo... ¿Qué es lo exomático? Esto. Bueno, esto quería mencionar. Muchas gracias, Monchi. Bueno, respecto al tema de la economía marrón, es una discusión global que creo que cuando se planteó ni se les ocurrió vincularlo con algo que tuviera que ver con las razas, sino con las porquerías que produce la economía. Es decir, y eso es más que claro que mucha de la contaminación pasa por un determinado color que se opone un poco a la discusión de la economía verde. Es decir, hablar de economía verde tampoco es hablar de algo sano, algo bueno, algo lindo, algo ecológico, algo natural, porque en rigor de verdad, hablar de economía verde en los términos en que se está planteando, es simplemente una pintada de verde del sistema capitalista como tal. Entiendo tu posición, que es muy respetable, vinculada con esto que vos estás bien mencionando, porque por supuesto, nunca se les hubiera ocurrido a gente que trabaja con pueblos originarios, y que inclusive de alguna manera hace una crítica fuerte, el sistema vincular un color de economía con un color de piel. Es decir, es una cuestión, si no podríamos hablar por los colores que tenemos cada uno desde esa perspectiva. No fue ese el caso, no es el caso, es una mirada mundial, y también hay que comprender de que en este sentido estamos discutiendo sobre 7.300 millones de seres humanos, lo cual, algunos pocos están excluidos hoy en día. Lo que se está tratando es plantear justamente la incorporación de toda esta gente a la discusión y la comprensión. El tema del consumo exosomático y endosomático es un tema bastante claro, el consumo endosomático responde exclusivamente a las necesidades para satisfacer las necesidades básicas de la población, de la gente, y esto los diferencia claramente del consumo exosomático, lo cual se puede ver al gaucho con el celular justo, que quizá es un ejemplo, pero otro es, y muchos otros ejemplos se utilizan, es justamente el uso de los aire acondicionados, el uso de la energía digamos excedentaria hoy en día, que es brutal, nosotros somos y nos definimos como sociedades energívoras, somos sociedades que no usan energía, somos sociedades que comen energía, y en ese sentido realmente vamos muy fuerte a hacer una crítica. De los celulares podríamos decir muchas cosas, lo mismo que con todas las tecnologías hoy en día y con el acceso, es decir, vos decís, bueno, qué bueno que es estar comunicado y yo te podría responder, qué bueno que le vino a las compañías esto y yo lo estoy pagando todo el día y lo acabamos de ver en carne propia, lo que estoy pagando es miles de pesos para mantenerme comunicado porque a Movistar se le ocurrió dejarnos a todos sin banda ancha en nuestra zona y es un negocio de vuelta, es decir, no es un bien social lamentablemente y bien que vendría a ser un bien social. Y otra cosa, nos comunicamos los que vivimos en las ciudades y los que tenemos acceso a esto porque hoy en día tenemos montones de compañeros que no pueden acceder ni siquiera no a un teléfono celular, a un elemento mínimo tecnológico para acceder. Hay 800 millones de personas en el planeta un poco menos ahora que van a nacer y morir sin conocer un televisor y así podemos seguir jugando con los datos que son datos globales pero que de alguna manera nos contrarrestan un poco esa discusión sobre los fines de la tecnología como tal. Esto lo rescato porque es importante como vivimos los planes. Por otro lado estamos todos comunicados gracias a esto por nada. porque en realidad estamos todos comunicados en esta parte de América Latina gracias a esto. Entonces bueno, es este pro y contra que tiene la tecnología en el marco de la discusión. Y lo otro que hoy en día vos planteas y lo plantean muy bien también los ecólogos si es verdad. Estamos hoy en la crítica a los senos hoy en día se ha puesto de moda y algunos le llaman bueno el antropoceno el ecoceno el capítulo el capítulo el capítulo vamos a seguir porque está de moda y mucha gente va a estar descubriendo esto pero lo que estamos criticando es un poco desde la revolución industrial para acá ese proceso de transformación fuerte que sí justamente coincido con vos en la necesidad de un enfoque ni siquiera ecocéntrico sino biocéntrico de los procesos y que ya se planteó la cumbre de Nagoya sobre la biodiversidad ustedes saben desde Nagoya para acá un poco se planteó de otra manera y cuando ustedes ven el logo incluso de esa discusión vemos al hombre vinculado con las otras especies pero ojo que esa cuestión también tiene cierta hipocresía lo voy a decir francamente es decir ¿cuáles otras especies? todas ¿el COVID tiene derecho a existir? ¿hasta qué momento? ¿sí? es decir ¿la viruela tiene derecho a existir? bueno dejemos a la viruela libre pobrecita que ande por ahí yo creo que le haría muy bien al planeta en esto estamos totalmente de acuerdo pero de alguna manera creo que hay una discusión ahí que va más allá de nuestro enfoque que en definitiva termina siendo el enfoque del ombligo porque a pesar de todo lo que nosotros podemos decir es decir no todas las otras especies están funcionando con esta perspectiva tan amplia tan solidaria si se quiere es importante un poco ver qué es lo que está pasando globalmente pero sí coincido que sería muy lindo por lo menos pasar hacia un enfoque al menos ecocéntrico de diálogo con la naturaleza si se quiere coincido con tu abordaje y acepto muy bien esa crítica muchas gracias vamos con Mariela yo quería decir en esto de los países que tienen estas políticas hegemónicas capitalistas ¿cómo ven todos estos marcos teóricos por ejemplo que estamos planteando en este curso porque bueno son los motores de estos de estos sistemas ¿no? que necesitan tanta energía que necesitan tanta huella ecológica entonces ¿cómo se puede? o sea yo siempre lo pienso digo bueno todos lo tenemos desde un marco teórico bastante claro pero ¿cómo cambiar esto? porque es muy complejo porque son Estados Unidos no sé cómo se articula todo esto en marco teórico estos análisis con la realidad ¿cómo? mirá mirá Mariela a mí me parece que ahí hay una cuestión una cosa sí de hecho Estados Unidos usa los recursos naturales como tal y le pone mucha presión pero también es un país que tiene recursos naturales es un país que tiene ventajas comparativas y ventajas competitivas importantes sí pero yo entiendo que también cuida como vos planteaste como en Europa cuidan sus recursos tienen leyes ambientales con muchos estándares y después vienen a los países en días de desarrollo por decir y donde nuestros estándares son más bajos entonces necesito o sea para satisfacer sus necesidades están usando nuestras hectáreas porque es como vos dijiste están usando nuestro agua nuestro suelo etcétera sí como les cae de alguna manera lo que termina pasando es un poco la discusión de lo máximo que llegan es hasta perspectiva de economía verde y de alguna manera de hacerse más eficiente en el uso de los recursos por supuesto que un poco la perspectiva del desarrollo endógeno como tal no la no la tienen ni mucho menos y esta vinculación o diálogo con el otro se para casi exclusivamente de las manos de la relación de precios relativos es decir te pagamos tanto y queremos acceder a esto y si vos estás contento y lo aceptás listo se acabó el tema para ello es mucho más complejo pero también un poco yo agrego de vuelta parece obsesivo lo mío con China pero hoy en día tenés el tema de que los que más demanda de recursos están teniendo y siguen teniendo es China y de otra manera totalmente distinta en el diálogo y el concurso digamos de programa y proyecto internacional yo creo que ahí hay una cuestión geopolítica importante de ver cómo se discutirán los recursos naturales en el mediano plazo yo no lo sé francamente yo lo que puedo decir es hoy desde el punto de vista científico me ha avanzado en entender qué es lo que está pasando no le pueden echar la culpa a los científicos que no avisaron que no estamos yendo al cuerno porque creo que lo saben claramente no le vengan a decir después a quienes produjeron tanta información y se mataron escribiendo y peleándose un montón de tiempo para poner sobre la mesa esto porque lo sabemos entonces nos vengamos a achacar después que la culpa es que no sabíamos porque lo saben claramente los políticos ahora cómo dialoga tu presidente con Xi Jinping es otra cosa y cómo este dialoga con todos los otros es algo totalmente que no sabemos bien y que no entendemos y además está el hecho de cómo están accediendo a nuestra cosa es decir acceden por el mercado de precios internacionales relativos es decir ni siquiera necesitan invadirte porque pagan bien y se acabó no es necesaria ninguna invasión y el poderío militar por supuesto está detrás pero no la necesitan por ahora la pregunta es si vos te plantás en toda religión y decís nosotros no le vamos a proveer más de esto es decir y solamente amenaces con eso sería interesante de ver qué es lo que pasaría y ahí creo que hay una cuestión clave a reflexionar de decir bueno nosotros no le vamos a mandar más granos y por qué porque no vamos a dedicar a hacer agroecología y que nuestro pueblo coma bueno veamos a ver cómo reaccionamos en esa cuestión es decir y que Goyan decía no le temo tanto a los de afuera que me vienen a comprar sino a los de adentro que me quieren vender y creo que ahí hay una cuestión también importante de reflexionar bueno qué es lo que está pasando y qué es lo que lo que de alguna manera nos posiciona frente a estos gigantes o la forma en que se utiliza especialmente en países como los nuestros si somos el octavo país del mundo un gran proveedor de materias primas tenemos otros países que producen otras materias primas en América Latina y lamentablemente la mayoría de nuestros funcionarios están viendo un poco lo mismo entonces creo que ahí hay un problema siempre hay un problema para reflexionar bueno tengo la mano de levantada de Ana Webb y de Giancarlo Villa hola Walter hola a todos hola ¿me escuchan? sí muy bien qué bueno miren yo escuchando ayer ya bromeaba bromeaba en una charla perdón bromeaba en una charla porque digo esta parece sesión espiritista porque empezamos todos a decir me escuchan no me escuchan allá están están no están y parece que estamos todos alrededor de una mesa hablando con espíritu pero no sí te escucho acá estamos tengo un problema con los conceptos con el tema de conceptualizar absolutamente todo y un poco acompañando lo que decía Moshi lo de economía o marrón hoy le hemos puesto color a todos los tipos de economía hoy hablaste de la bioeconomía de la economía circular y se me como que se me fueron abajo varios conceptos y mientras más aprendo de conceptos incluso y empiezo a entender mucho más las cosas empiezo a encontrar como menos palabras para usar vos crees que porque ya incluso hablar antes era decir sustentabilidad ahora decir sostenibilidad ahora no hay que hablar de sostenibilidad sino de regenerativo ya la economía circular me la me la tiraste abajo y bastante bien pero es como que se me están empezando a agotar las palabras y crees que hablar bien significa hablar menos Walter porque la verdad es que estoy como en conflicto de esto de usar las palabras adecuadas para decir lo que verdaderamente necesitamos como humanidad y me parece que bueno puede ser que sea solo mi conflicto pero era una reflexión nada más la que estaba haciendo yo coincido bastante en ello que decís yo a veces hago una crítica y digo bueno si le tenemos que poner adjetivo a cada cosa estamos complicados es decir por ejemplo el ejemplo economía ecológica y por qué le ponen ecológica que es economía la realidad es que la economía ecológica no es economía es otra cosa totalmente distinta es decir es lo que podríamos hablar de como Enrique Leff habla en su libro de neguentrópica es decir ¿qué es esto? definitivamente es adaptarnos a los que viene o que nos provee el sol y en términos de eso adaptarnos en esas tasas de renovabilidad y transformación y no mucho más que eso junto con nuestra ciencia y nuestro conocimiento pero sí coincido es decir economía circular bioeconomía economía azul es decir hoy en día aparecen nuevos conceptos porque cada uno quiere crear el suyo me parece a mí también y ahí creo que hay un cambio importante para tener en cuenta sí me parece que está lindo eso de usar menos los conceptos el tema es que cada uno quiere ir agregando cosas hay algunas cosas que son novedosas y hay otras como ustedes vieron que yo estoy citando cosas de los años 60 porque parece que uno estuviera descubriendo digamos la pólvora y no es así es decir hay gente que ha pensado esto y que lo ha pensado muy bien yo un poco cuando vine de la cumbre de Río un poco lo cuento ahí en uno de los libros que le decía Morello le digo me decía ¿y qué tal? ¿cómo estuvo la cumbre? le digo mire doctor un desastre ¿por qué? y porque la verdad que no aportan absolutamente nada nuevo es decir estamos dándole vuelta el agujero del mate es decir continuamente repiten lo mismo y algunos copian conceptos y mal de cosas que fue una mirada de un pensamiento ambiental latinoamericano que no tendría por qué perder es decir la riqueza de la región hoy viene de mucho de lo que se aporta desde esta perspectiva crítica del sistema y que en la agroecología encuentra algunos caminos alternativos no todos algunos caminos alternativos sobre formas de producir y de lacer cuando uno ve la escala este pastel se corta en distintos niveles y ahí creo que hay una cuestión clara que todavía no está no está no está muy muy resuelta pero me gustó eso decir tal cual lo que pasa que también hay que de alguna manera desenmascarar alguna otra perspectiva nos va a pasar con la agroecología es decir la agroecología hoy está para mí está en crisis también y está como un poco lo dijo claramente Manolo González de Molina es decir porque está en crisis digamos prácticamente está en crisis porque todo el mundo está tomando el concerto y lo está cooptando y lo está llevando para donde le conviene y la agroecología no es propiedad solo de los pueblos indígenas o de los pueblos campesinos hay otra gente que hace agroecología y que implementa muchísimas prácticas de vinculación con la tierra y que no tiene nada que ver con la con la producción campesina es decir no es propiedad desde mi punto de vista de nadie si es importante tenerlo en cuenta que nació con un conocimiento ancestral importante y que hay que tratar de reconocer pero no es lo único digamos es un diálogo importante para comprender mucho de estos procesos de intercambio así que bueno es un poco eso ¿no? Giancarlo te escuchamos gracias profe bueno un poco para tratar de seguir quizás incorporando algunos elementos este tema de los conceptos bueno y que por un lado podemos empezar a discutir sobre qué o cuál concepto quizá podría adecuarse quizá de repente mejora nuestra realidad y eso es probable también que nos lleve hacia la hacia el poder y adentrarnos del concepto al método del método al enfoque y así podemos ir ahondándonos en diferentes niveles de reflexión sin embargo creo de ninguna manera yo tengo mis conceptos y no me gustaría que se implementen ahí creo que tiene que haber algo bien claro y una clara diferencia en relación a todo lo que se ha estado implementando hasta hoy es decir a veces vienen esperamos de repente hablan de estos famosos bonos de oxígeno ¿no? y tratamos de implementar ese concepto y lo agarramos y queremos ponerlo entonces como la moda también ¿no es cierto? entonces viene el nuevo concepto y creemos que el utilizar ese concepto pues es este lo bueno es lo que deberíamos hacer para seguir también con ellos y quizás ser también populares ¿no? al igual que el concepto entonces creo que esa es una una práctica que se va repitiendo no sé si esto se va diseñando eso quizás eso podríamos conversarlo también con el con el profe pero veo este cambio tan trascendental vamos a decir de un concepto a otro cuando estamos terminando de entender uno de los conceptos que pueden ser bien importantes de repente nos llega otro concepto y creemos que eso que estábamos aprendiendo ya está mal ¿no? y para qué decir olvidamos además que tenemos la posibilidad también de generarnos conceptos ¿no? que creo que por ahí también es un elemento que quizás nos puede ayudar a nosotros a empezar a proponer también cosas por supuesto también podemos llegar a una situación en la que cada uno genera sus propios conceptos y al final pues no nos podemos entender tan bien ¿no? entonces creo que hay muchas consideraciones al respecto a propósito de este tema de los de los de los famosos conceptos ¿no? yo quiero compartir ¿no? en el caso boliviano por ejemplo sabíamos o intentábamos plantear un horizonte allá por el 2012 2011 que le llamamos el vivipien ¿no? ese era el horizonte y durante muchos años nos hemos dado a la tarea de tratar de precisar qué es este vivir bien el vivir bien bueno para los que no están muy familiarizados pero viene de algunas voces tanto quechos como aymaras y es como un intento forzado de traducirlo incluso ¿no? pero la idea es que a través de muchos años nos hemos dado la tarea de tratar de entender precisar y sobre todo de definir eso que es el vivir bien entonces ahí entramos en una pequeña trampa quizá ¿no es cierto? y dejamos de lado un poco el horizonte que deberíamos en realidad seguir un poco esto a manera de ejemplificar algunas situaciones yo sé que todos venimos de diferentes contextos eso también es algo que es bien importante ponerlo en claro al momento de trabajar de producir de elaborar este tipo de categorías o conceptos ya que muchos de ellos tendrían que responder también a nuestra realidad ¿no? sin el ánimo de imponer sino más bien cada uno darse a la tarea y ver cuál es el que mejor se adecua a su realidad o a su coyuntura también de manera y de esa manera quizá un poquito podemos ser más diversos incluso en cuanto a la charla pero eso por supuesto es también todo un proceso ¿no? de construcción luego de aceptación y luego de empezar ese diálogo del que tanto hemos hablado gracias ahí tal cual San Carlos coincido con vos ahí estás con tu bandera con las hojitas de coca atrás muy representativo muy lindo muy envidiable también en realidad me tenés que cambiar mi mate cocido por un mate de coca por lo menos como tomaba allá cuando iba pero también está justamente en uno de los documentos que hacemos la crítica sobre la economía verde parte de los comentarios que vos estás citando hacen una crítica a esta perspectiva desde la economía convencional y lo interesante que bien vos destacás es el hecho de justamente la construcción de esta mirada de que es el vivir bien y que se planteó especialmente en los dos países que lo implementaron no decir que son el Ecuador y Bolivia hoy en día y que tiene también estas 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 discusiones que se le plantearon no solamente al gobierno actual sino al propio Evo no decir bueno cómo discutimos el uso de los recursos no renovables y cuándo hacemos con la minería es decir qué hacemos con el petróleo que en algunas situaciones de negociación lo plantearon muy bien pero en términos de uso de los recursos bueno se planteó son los problemas conceptuales y justamente de vida que se plantean en el día a día es decir reflexionar en una cosa gobernar y definir políticas es otra y creo que lo manejó bastante bien a pesar de todo es decir y ustedes abrieron una fisura importante conceptual diría en el pensamiento científico ambiental de los últimos años es decir yo recuerdo con muchísima claridad muchas participaciones de colegas bolivianos implementando los derechos de la madre tierra y la discusión como tal en un marco mucho más amplio a la discusión justamente de esto del antropoceno y todo lo que está dando vueltas por allí ahora también lo que estamos viendo lo que presenté yo acá es un poco una discusión de escalas en la escala más macro lo que más está fuertemente impactando es esta perspectiva del del antropoceno y sí sí después lo vamos a destacar cuando entremos en la agroecología el papel de la de la agricultura de base campesina que en alguna parte ha tomado la bandera de la agroecología como su bandera desde un punto de vista más que relevante más que importante pero no nos olvidemos que estamos en una situación de discusión del sistema agroalimentario mundial todavía al que no se le puede escapar muchos de estos de estos conceptos y por el otro lado para ser los críticos también eso es una una cuestión por eso yo habrán visto que en mi charla les dije no solamente sus preguntas o comentarios sino sus críticas y bienvenidas sean vamos con Damián ahora hola buenas noches yo tenía una pregunta referida a los a los temas a las bibliografías con respecto o sea no estoy llegando a leer todo entonces quería saber qué era lo que lo que hago y Damián lo hacemos lo hacemos sencillo Damián te dejamos libre y listo no esto yo creo que lo aclaré al principio les vamos dando material que es un material como de apoyo en algunas cosas ustedes lo ven en ese documento que les vamos dando escrito por semana que recomendamos algunas lecturas más o menos como para ir acompañando pero sabemos claramente que primero que esto no es justamente para entrar con el garrote sino todo lo contrario lo que les damos es un material que les sirva de apoyo para sus propias discusiones y que posiblemente lo terminen leyendo más adelante no ahora no es obligatoria su lectura es de acompañarlos en ese sentido con participar en las charlas con ver las presentaciones con leer los documentos que les vamos sumando donde hay un resumen de alguna manera de lo que vamos tratando estamos estamos más que bien no tranquilo con eso por favor no 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 es mi intención la teoría de garrote ni la mirada de que la letra con sangre entra es decir es que entra de otras maneras entonces nos vamos tranquilos con eso no te vamos a dejar libre por eso en todo caso me vas a dejar libre vos a mí es decir te va a pudrir y te vas a ir y listo maría inés soy un soy docento soy docento soy docento y bueno hay algo que también nos envasa a lo que fueron comentando los compañeros y compañeras y el desarrollo del encuentro de hoy me viene haciendo ruido haciendo un poco de intercambio con otro seminario que estoy haciendo en la cátedra de salud socioambiental de Rosario bueno donde allí Damián Bersenazzi que es uno de los médicos que está junto a los científicos de América Latina en uno de los webinares planteaba que tenemos más o menos una perspectiva de 15 años de aquí en adelante de vida en el planeta la verdad es que cuando él lo planteó de esta manera empecé a buscar en todos sus escritos cuáles son los fundamentos científicos entonces iba relacionando estos planteos estas propuestas con justamente el tema de los términos los conceptos la teoría y bueno mi planteo y el motivo por el cual estoy acá siendo educadora pensando en los pensando en el tiempo de vida que nos queda ya en cuanto al avance justamente del consumismo y la huella ecológica que veníamos hablando hoy cómo generar esta transformación no me parece que la agroecología es un camino pero cómo ir generando bueno él plantea justamente que necesitamos más biodiversidad y que necesitamos tiempo porque ya es decir este tiempo se acabó ¿no? entonces ¿de qué manera podemos ir generando todo esto que es teórico en una praxis podemos ir generando transformaciones más allá de la participación en las organizaciones estas estas diferentes redes que podamos ir construyendo tengo la percepción de que nada alcanza ¿no? también bueno les comparto un poco los sentimientos las sensaciones de qué manera si eso nada más está en manos de los presidentes de los países o si nosotros también como pueblo podemos ir generando estas transformaciones me preguntaba también a partir de una de las consultas de las compañeras cuál es la mirada de Mariela ¿no? de los países que generan o sea de estas políticas después de la mirada de los países latinoamericanos ¿no? cuál es nuestra propia mirada me hago una una crítica también a los procesos de alfabetización que estamos haciendo en los en los espacios de educación de educación formal no no formal de qué manera podemos ir generando esta transformación para que realmente sea una praxis una que podamos ir transformando y podemos ir generando más biodiversidad podamos ir dando vuelta este poco de tiempo que ya nos queda un poco un poco eso media pesimista a mí mi pregunta pero iba por ahí Mirá María yo una respuesta sobre la extinción como especie como civilización podría eventualmente discutir un poco como especie somos como las cucarachas en realidad no vamos a desaparecer todo ni mucho menos en este momento lo que quizá un poco quiso decir Ramian es que estamos frente a la sexta extinción y si no hacemos nada bueno vamos a tener una pérdida masiva un colapso masivo no de pérdida de todas las especies pero importante entre las cuales hay muchas especies que son alimenticias hoy en día y que nos pueden poner frente a una situación catastrófica eso se viene anunciando pero se viene corriendo un poco la meta hacia adelante pero creo que coincido en que bueno si la humanidad no hace nada viene mal no creería demasiado en que los presidentes o los políticos actuales vayan a cambiar algo cuando en realidad tienen otros intereses y gerencian de otra manera con otra perspectiva si creo en lo que vos mencionaste la palabra educación es decir creo que la educación de una sociedad y una educación integral no una educación formal de bajada de línea autoritaria sino una educación integral con el otro y hasta con la otredad si se quiere cuando empecemos a entender eso ahí creo que avanzamos todos porque el mundo es tremendamente diverso pero hoy enfrento un escenario de conflicto muy muy fuerte de la mano en la que estamos utilizando los recursos y esta escala que a veces se plantea o yo arranco desde lo más grande a lo más chico no es un tema menor porque la escala esta te lleva a analizar un concepto que es el de panarquía que es que uno esté mirando ese concepto de panarquía como si estuviera viendo el símbolo de infinito uno a escala local está dentro de ese símbolo pero cuando la presión es muy muy grande vos ya no tenés resiliencia para poder mantenerte dentro de ese sistema y te saca del sistema el cambio climático y el cambio ambiental global que deriva en muchísimas de estas cosas de las que estamos hablando tiene muy claramente este proceso de panarquía detrás es decir por más que vos te hagas la más ecologista de los ecologistas y en tu casa tenga todas las variables seguidas de que haces una buena tarea desde el punto de vista natural preparar tu producto eliminar la menos cantidad de contaminante contribuís con el otro lo que fuera vos y tu barrio y tu barrio está constituido por cuatro mil personas por decir algo el proceso de panarquía es decir el cambio ambiental grande te va a pegar y tu barrio va a desaparecer vos podés tener tu mejor campo agroecológico y al lado tener otro y al lado tener otro pero cuando el proceso el cambio pegue les va a pegar a todos y les va a inundar los campos y les va a venir una sequía que va a desaparecer absolutamente todo entonces la crisis es de lo macro a lo micro y desde lo micro puede actuar pero si no cambia lo macro está frito es por eso un poco de lo que a veces hablamos sobre estas cuestiones que parecen tantos millones que usan tantos números que parece que a mi también es una cosa que me angustia pero digo estos son los números que uno tiene que revisar para poder entender los otros es decir como hago mi huerta en el fondo y como va a seguir funcionando va a seguir funcionando si se integra de manera holística a todo lo otro si no no sirve para nada si no yo solo no me salvo también claro también la importancia de la participación el trabajo no es ni que hablar y además la necesidad de un cambio es decir vos me preguntás ¿cuál es el camino el sendero? ¿el capitalismo? ¿y cuál es? no tengo la menor idea de escalar global es decir habrá que tergiversar y dar vuelta absolutamente todo lo que estamos teniendo hoy en día como sistema yo creo que sí ahora tenemos una discusión hoy brutal de países ahora se están matando entre los de Azerbaiján impulsado por Turquía arrasando Armenia y qué pasa con eso y es una guerra étnica en la cual el mundo no está diciendo nada porque no les preocupa ¿qué hacen los europeos detrás de esto? lo único que habló fue Macron es decir es un nuevo si se quiere etnocidio como pasó creo que en el 14 pasó en el 15 es decir de vuelta en el siglo 21 y el mundo no hace nada creo que ahí un poco está por eso yo voy a decir los presidentes no, en esto es imposible del color que sea es decir cierto tipo no están preparados para enfrentar los desafíos que tienen por delante es un poco eso bueno gracias seguimos con otra compañera después de Graciela después de Graciela les digo el orden después de Graciela viene Laura y después viene Alfred hola buenas noches hay un abrazo a la Walter que es un gusto verlo aunque fuera por acá y Andrea y acá en la sala hay mucha gente querida como Beatriz que es colega como Alfredo también está por ahí que lo conozco desde hace mucho un abrazo una pregunta que quiero hacerle a Walter es en este planteo del otro y de la otredad y de las extinciones masivas que tenemos que pensar o que esperanza podemos albergar respecto de las extinciones de zoopolinizadores en los incendios porque han muerto achicharradas millones de colmenas de abejas avispas abejorros y otros zoopolinizadores como por ejemplo picaflores y si la agricultura está reflexionando sobre esto y en la necesidad de estos otros seres que nos acompañan y que posibilitan que tengamos comida en el plato porque gran parte de la agricultura y de la ganadería que se relaciona con la agricultura depende del trabajo de estos otros seres que nosotros no podemos reemplazar porque somos muy hábiles en un montón de cosas pero reemplazar el trabajo de los zoopolinizadores todavía no hemos podido por lo menos creo que la tecnología no ha logrado y donde tenemos que pararnos o que tenemos que pensar eso cancelo la cámara y todo porque tengo la conexión bastante débil y escucho gracias Walter y abrazo Andrea bien Graciela muchas muchas gracias por el comentario que flor de problema ¿no? es decir estamos enfrentando un problema importante con el tema de los polinizadores el INVES publicó recientemente un documento sobre la situación de los polinizadores a escala mundial yo les recomendaría como muchas veces lo hago que vean una película que se llama Viz es un dibujito animado una caricatura alguno dirá bueno estamos desde el que PAMA promoviendo que veamos dibujitos animados sí estamos promoviendo eso porque evidentemente los niños nos enseñan más que los adultos y ahí se ve claramente una cuestión que todos se van a preguntar ¿qué es lo que pasaría en el mundo si las abejas se declararan iguales? y es un poco lo que lo que mencionaba recién ¿no? es decir tenemos hoy día una pérdida masiva pero local o regional de estas especies que generan algunos problemas no lo tengo evaluado no lo sé no he leído ningún paper sobre eso puntualmente pero de hecho evidentemente debe haber algún problema a nivel endémico que seguramente va a pegar primera cuestión la segunda es que lo que están haciendo los decisores de política agrícola en este sentido la respuesta es nada los del ambiente la respuesta es nada y yo podría darle una respuesta ya de cómo operar porque podríamos utilizar aviones pulverizadores contratarlos modificarlos un poco y salir digamos a cargar agua para poder apagar los incendios pero se puede haber previsto yo no entiendo digamos Argentina tiene inclusive hablando estamos hablando de Argentina un problema muy local quizá pero tiene un director una dirección nacional de manejo del fuego y creo que podía haber hecho mucho más pero si esto lo hubieran previsto y estar esperando nada más porque estas cuestiones no son de reaccionar cuando viene el cachetazo sino preverlo e insisto nuevamente no es el cambio ambiental global es decir lo sabíamos por supuesto que hay cambio ambiental global porque estamos teniéndolo pero esto se sabía cualquiera que leyera incluidos los ingenieros agrónomos de los cuales mucha gente habla bastante mal y no todos somos malos sino que acá hay de todos como en todos lados malos, buenos y neutros como en todas las profesiones yo creo que hay una cuestión bastante clave que pasa por el hecho de haber leído los informes es decir que yo no anunciaba los cito simplemente al ingeniero Sierra y sus documentos sobre evaluación agroclimática que viene produciendo para informar esto todos sabemos que vamos a tener y que estamos afectando una niña que vamos a tener una seca hasta prácticamente el mes de enero del año que viene y que en ese proceso inclusive en la gran escala de producción se está previendo ¿a qué están los funcionarios si no los tenemos preparados para esto? eso es un poco una pregunta elemental que me hago al respecto pero bueno no está en esos temas sino más que me da la investigación pero consultando simplemente creo que lo podían haber previsionado mucho mejor de lo que hicieron y si de hecho la preocupación por los polinizadores ha sido una preocupación mundial bueno algunos saben que están en una discusión hoy día de premios y toda esa historia así que bueno ojalá que le presten un poco más de atención a futuro y ojalá si estas cosas cuajaron en una mirada más global inmediatamente sobre sobre este tema que puede llegar a pasar quizá la gente se despierte un poco y tome conciencia vea la película BIS y se dé cuenta de que si las abejas se le declaran la huelga se le acaba la comida el plato Laura preguntaba ahora Alfred y Alejandra López bueno hola a todas y a todos no pongo la cámara porque si pongo la cámara no me van a escuchar ni yo tampoco los voy a escuchar a ustedes porque tengo un problemita con mi compu y el zoom así que no sé si nos estamos escuchando si si te escucho te escucho allá arriba buenísimo Walter bueno yo quería retomar un poquito esto de la economía verde en estas instinciones que hiciste y que me parece súper importante e interesante en términos de cómo vos hablaste de cooptación de la agroecología y cooptación de la ecología en virtud de diversos intereses creo que en relación a lo que venimos conversando y vos venís ya exponiendo desde la clase pasada a nivel de diagnóstico creo que hay muchísimas coincidencias están los grandes informes globales del IPCC del IPBES hay coincidencias y hay ciertos consensos más allá de cierto negacionismo y demás pero hay ciertos hay consensos si uno va mira en la Argentina digamos este cada vez más la cuestión socioambiental desde el espectro ideológico desde la derecha hacia la izquierda lo van a tomar el tema es que en virtud de ese diagnóstico y esto de la economía verde y yo venía leyendo el director de la WWF que es uno de los papás de la economía verde que es Pavan y no es menor hablar de la WWF ¿no? porque por estos lados tenemos mucho del ambientalismo vernáculo vinculado a través de ciertas ONGs a este tipo de perspectiva de lo ambiental digo y lo preocupante de esto es que muchas de estas organizaciones que están teniendo mucha incidencia por lo menos a nivel argentino provienen de esos espacios más allá de un discurso de mucha radicalidad entonces es un tema al momento de abordar transición y empezar a pensar desde nuestros lugares la transición y para que esa transición sea justa tiene que ser desde lo que yo me he formado yo me he formado con vos en la maestría en Economía Social en la ONG esa perspectiva de transición justa tiene que estar vinculada a una perspectiva a un desambiente ambiental latinoamericano que dista bastante que ha surgido a los repetimos los últimos plantea claramente un lado mucho no me van te perdimos a ver sí nos quedamos a ver si nos haces un resumen de línea a ver si podemos entenderte nos quedamos en la discusión social a mí me interesaba esto de la economía verde poder problematizarlo poder problematizar esto de la economía verde poder hacer una distinción porque a ver los distintos abordajes respecto del diagnóstico permite ser es necesario ser muy claros también en términos conceptuales y en términos de proveniencia también y de origen de muchas de estas perspectivas que se están teniendo respecto de la transición me parece entonces que ahí es necesario esa clarificación y también es necesario entonces decir desde qué perspectiva se están realizando las críticas y las propuestas e insisto el pensamiento ambiental latinoamericano que tiene una historia y una historia de lucha me parece que es necesario que lo volvamos a retomar porque cada vez empieza a quedar más de lado frente a ciertas perspectivas que se van instalando que vienen del norte y que digamos son muy bien tomadas en términos de comunicacionalmente y demás pero me parece que tenemos que volver a eso a este pensamiento que tiene Arraigo como dijera Kusch la cabeza piensa donde los pies pisan entonces tenemos que volver a eso digo retomando también la discusión que se dio la semana pasada no discusión sino la preocupación de muchos por la educación ambiental en este momento en la Argentina se está discutiendo una ley de educación ambiental pero lamentablemente la participación es mucho de estos sectores vinculados a este ambientalismo y se está perdiendo que ya había venido trabajando también respecto de una ley y respecto de bueno la participación en este sentido así que bueno eso simplemente y que me parece también pensar que pensar una transición justa es también pensar otro modo de economía y para esa generación para esa otra economía se requiere pensar en otro modo de producir de consumir y ahí lo educativo es fundamental entonces como todas estas preocupaciones juntas simplemente gracias Walter Muy bien Miriam creo que te pude agarrar casi todo lo que dijiste y ojalá que los demás puedan escucharlo también vos citas algunas cosas que son elementales de incorporar en la discusión que tiene que ver con el con el tema de esta mirada crítica de la economía verde que de por sí está el cuidado que hay que tener en la compra de del negocio de de la economía verde como tal que también creo que está y que en estos documentos globales por ejemplo una de las críticas que yo le hice al documento sobre polinizadores era que muchas de las cosas las convertía a dinero y un poco la respuesta fue bueno porque el sistema comprende solamente el tema del dinero como tal es verdad es verdad que uno le puede mostrar esa discusión desde el valor de la pérdida de de la biodiversidad o de los servicios ecosistémicos pero es mucho más amplio como vos bien decís yo ahí rescato dos cosas en el tema del pensamiento ambiental latinoamericano la perspectiva de posicionamiento crítico que se hace incluso desde la ciencia como tal en la cual uno puede acompañar varios de esos procesos y acompaña varios de esos procesos por el otro lado la cuestión más importante de otra economía como bien los decís y en ese sentido creo que hay una como una deuda importante para comprender otros procesos alternativos como los aportes de la economía social y solidaria pero un poco en esta charla lo que trajimos fueron un poco los grandes números porque todo se va puesto cuando cuando el impacto es así de brutal entonces a nivel más regional y local yo creo que inclusive hay experiencia por ejemplo el caso del Ecuador en otro momento no actual en la cual se empezaron a hacer otras cuentas y otras estimaciones incorporando las variables de la economía social y solidaria pero no es el caso más este más reconocido en esa escala en la escala más regional y más local si yo creo que hay una alternativa viable enorme para poder implementarlo pero es como que le está faltando un poco como que nos estamos quedando un poco rengo si nos quedamos solamente con la perspectiva de la economía social y solidaria a mí me parece que si en la agroecología sola si hay un cierre que la verdad que me encanta que cierra perfecto pero en una escala más grande todavía sigo haciéndome muchas más preguntas que respuestas pero sí muy bien coincido ampliamente con tu preocupación y que en varios de los puntos es la mía por ejemplo la WWF de la cual vos bien mencionás Pabana ahora fue para allá es el brazo de la pintada verde de grandes grupos económicos dime quién te auspicia y te diré quién eres de alguna manera puede ser un poco la frase y es así es decir si grupos grandes le están poniendo tantos recursos a esto que ellos llaman hotspot que lo único que les preocupa son estos puntos calientes en distintas partes del mundo es todo un tema y ahí creo que incorporando varias de las componentes que nosotros planteamos sobre el tema de la perspectiva en este diálogo de la ciudad de la naturaleza la puerta del IPES es mucho más amplia ustedes no sé si saben pero cuando salieron los dos documentos a la par hace un año y pico se produjo también un diálogo y una discusión importante yo como soy parte de los dos grupos tanto del IPES como del TIP con esta mirada el posicionamiento más local puedo contar un poco de las de la dentro del despido que se armó y justamente creo que ese despido se armó porque la verdad que tengo el placer de haber sido uno de quienes justo estuvo en la mesa donde se armó el nuevo framework para discutir los temas sociedad naturaleza de parte del IPES y todo lo que se ve ahí de incorporación de este que hablábamos hace un rato con Giancarlo de la incorporación de la mirada del desarrollo endógeno de la perspectiva de la Pachamama Mother Earth como le llaman en distintas partes fue un aporte de mucha presión de los países en vía de desarrollo y eso dio parte a un framework muy muy importante que terminó en varios artículos y en estos documentos mundiales que están dando vuelta hoy entre ellos Sandra Díaz con muy buenos documentos que se publicaron en Nature y en otras publicaciones entonces creo que hubo y hay un pequeño aporte vinculado con eso como para mirar un poco más allá desde una posición inclusive desde el ecólogo que anda a decirle a los ecólogos 10 años atrás 15 años atrás que se comprometieron con esto es decir me consta que no muchos se dedicaron a estudiar la curvatura de la cola de la hormiga entonces hoy en día los cambios están y creo que nos viene muy bien a todos aprender eso y nadie se tiene que sentir molesto creo que mejoramos continuamente coincido ampliamente con lo que acabas de decir Andrea ¿con quién seguimos? Estaba Alfred y Alejandra López y les comento que hay bastante gente que se está despidiendo así que Sí yo son las 9 y si me quedé cortando Sí cortito nomás entonces una alegría participar de la reunión de tantas voces los abrazo a todos desde ya la película que mencionabas Walter se llama B-Movie y bueno esa la pasamos incansablemente en las escuelas de Paraná yo iba con un proyector y una patada y hacíamos una especie de educación ambiental con una fundación lo hicimos durante más de 15 años y otra película interesante se llama El Lorax en busca de la animación no son dibujos animados es animación computada son las películas modernas que se hacen y bueno el cine es una herramienta fantástica de formación sobre todo en los jurises los chicos es impresionante como les cambia la cabeza y después te hacen preguntas de todo tipo me había quedado en lo que pusiste que hablabas un poco de la pérdida de los términos de intercambio y como nuestros países más llamados en vías de desarrollo creo siempre hemos perdido y siempre hemos transferido esa suerte de materia prima y el agua a través de otros productos como los porotos de soja la madera etc y también pensaba que vos hablabas de China me quedé enganchado con eso que hablabas de que en China aparece como un gran porcentaje de la población viviendo en la ruralidad viven en el ámbito rural digamos todo lo contrario de lo que pasa que más del 70% de nuestros países del sur vivimos en las ciudades me preguntaba también si esta pandemia no nos da una suerte de oportunidad como para también enviar un mensaje porque ahora lo que se haga en cualquier parte del mundo a partir de la globalización que estamos viviendo va indefectiblemente a repercutir en todo el resto del planeta como ha pasado con este con esta zoonosis este corona que antes existía pero no nos hacía nada y a partir de un tremendo castigo hacia la pachamama se vuelve patógeno para el ser humano y creo que nadie está hablando de esto porque se siguen hablando de estas granjas de manera intensiva sobre todo para la producción de alimentos que ese es el gran tema que se debe debatir a nivel global y recién hablabas de las escalas al margen de la discusión del sufrimiento o no de los animales y del veganismo que puede ser una discusión válida pero yo creo que lo que más hay que discutir son las escalas ¿no? porque fíjate que Europa también está haciendo un nivel de escala de producción de alimentos sobre todo que es mucho más cuidadosa y tiene alimentos de primera calidad por ejemplo los salames de Parma por ejemplo son famosos las olivas de Málaga en fin hacen incluso porque no les cambia el paisaje ellos cuidan mucho el paisaje y la producción a pequeña escala la cuidan muchísimo sobre todo en Europa occidental decía si no es oportuno pensar en una ley global de escalas ¿no? y también dar una señal al mundo también que somos un país chiquito pero una especie como vos decías entre líneas de decir desde nosotros acá estamos diciendo esto por ejemplo qué buena oportunidad para rechazar esa idea de instalar grandes granjas en nuestro país que ya está creo que avanzado el proyecto creo que no no sale con letras grandes sino que sale muy entre líneas qué oportunidad para decirle al mundo que hay que cambiar un poco la cabeza ¿no? y la forma de producir alimentos nada más lo quiero hacer muy corto para no esplayarme más Sí Alfred coincido totalmente lo que decías yo hace muchos años atrás ya un poco hablaba cuando se planteaban esto que siempre se planteó de modelos rurales y del tipo de cuestiones es decir si era importante 100 millones de toneladas o un millón de agricultores y generar digamos un proceso si se quiere beneficioso para todos pero eso pasa justamente por lo que vos estás diciendo por la escala porque uno conoce perfectamente lo que lo que voy a mencionar por el caso europeo pero a otras regiones también en la cual son los consumidores los que sostienen a esos pequeños y medianos productores y van a buscar la longaniza de tal el queso de cual y conocen al vecino y fomentan ese proceso y apoyan a eso y no van corriendo a los supermercados a comprar porquería sino que cada uno tiene digamos a su vecino de cliente y uno se sostiene al otro y genera una economía muchísimo más lúcida y productiva que la que hoy día estamos teniendo eso cambia yo creo que también hay un papel importante de la educación y de la promoción de estas nuevas cosas en las cuales por supuesto no entra esta discusión de los criaderos industriales y ese tipo de cuestiones que solamente benefician a esta locura de producción de carne a nivel industrial para un consumo industrial del otro lado del mundo que está también hay que discutir eso de por qué están pasando tan velozmente del arroz a la carne o del pescado y del arroz a la carne y por qué están fomentando ese cambio de dietas pero coincido y sería muy posible pero para eso necesitamos otras políticas y otra educación en nuestros propios consumidores en la región que primero promuevan digamos esta diversidad productiva argentina creo que tiene parado en argentina pero podemos estar viendo otros países también porque tenemos compañeros de otros países es decir cada uno tiene un potencial en muchos casos productivo y diverso tremendamente rico para mostrarse de otra manera totalmente distinta a la que hoy día está manifestándose pero está parte de esa discusión tengan atención por ejemplo el año que viene busquen los la FAO se está planteando una discusión un foro mundial sobre el sistema alimentario ojo al piojo porque ahí ya están cooptados los tipos y esto lo voy avisando es decir son la FAO los países que de alguna manera ya están comprometidos y las empresas y nosotros consumidores mirando como opas entonces creo que ahí es donde hay que empezar a operar y a trabajar desde los grupos las ONG las bases y todo para presionar al gobierno que van a ir a decir estos tipos allá que le podemos producir chanchos para los chinos o que tenemos una diversidad productiva tremendamente rica para poder vender alimentos de calidad a una buena parte del mundo no es como dicen y repiten como lorito esos 400 millones de personas creo que ahí hay una clave importante de ver cómo se va a posicionar porque uno les da una carta en blanco un cheque en blanco y terminan haciendo y diciendo cualquier cosa y ese impacto va a ser un impacto hacia el futuro porque esta cumbre a la que convoca las Naciones Unidas de la mano de la FAO es una cumbre sobre el sistema agroalimentario y hacia dónde van en el futuro búsquenlo porque ya están los avisos hace tiempo y bueno hay que estar preparado para eso pero coincido es decir uno que tuvo la suerte de ver cómo es el sistema cuando vos vas a Turín y te encontrás digamos con esas ferias enormes y en cada uno de los locales le preguntás nosotros somos la familia y laburamos nosotros cinco y que bien venimos de tal lado mapa familia producción y vos te llevas ese producto y vas al lado y te encontrás con lo mismo no te encontrás con un Carrefour no te encontrás con un Sodimac no te encontrás con un gran hipermercado promovido que te mantiene solamente al funcionario público y al municipio te encontrás con una diversidad de familias que generan riqueza para ellos y para los demás porque generan un producto de altísima calidad y para esto hay que cambiar la cabeza y promover que otra cosa importante la pregunta que muchas veces no hayan hecho nuestros funcionarios es ¿nosotros queremos gente en el campo o no la queremos? si queremos gente en el campo hay que promover que esa gente se quede que se forme que vea que es lo que le está demandando el alrededor el vecino y a su vez otra cosa enseñarle y formar a los ingenieros agrónomos y a los productores en general en esta nueva mirada no enseñarle cinco cultivos o seis cultivos o especializarlos en algunas cosas creo que hay mucho por hacer por ahí pero creo que de vuelta vuelve a surgir la misma palabra educación sí igualmente Walter Andrea ¿tenemos alguien más? no creo que ya terminamos con Walter a mí me gustaría hacer una consulta también viendo esta cuestión de la huella ecológica vista por países estaba pensando también si no hay algo parecido que sea una huella ecológica por empresas por corporaciones ya que me parece como que por ahí se apunta mucho al tema de decisión de los países cuando hay muchas empresas que están como decís marcando el rumbo hacia dónde vamos y están tomando decisiones tanto por poder económico y poder militar entonces si hay un análisis de poder dimensionar estas pocas empresas qué impactos están teniendo así como huella ecológica pero bueno si eso eso que decís Melisa coincido con vos es decir es algo que yo le vengo proponiendo a distintos tesistas en distintos momentos y nadie me agarra el guante es decir pero es algo que si es muy posible de hacer porque se puede hacer y se puede medir pero si a nivel un poco más más macro en lo general en términos de cómo se usan los recursos y todo si si está hecho ojo una cosa las empresas especialmente las grandes ya se están preparando para esto te pongo un ejemplo Nestlé esta que está en el rollito de Argentina como se llama este Arcor tiene su 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 representación ambiental y trabaja sobre las huellas ¿por qué? porque por ejemplo la Coca-Cola también trabaja en términos de huella híbrica ¿por qué? porque es su sustrato elemental es decir lo que ellos necesitan para producción estos tipos están pensando en eso también pero cuando vos lo amplías al término metabólico todos los insumos que necesitan es importante plantearlo desde esta mirada mucho más crítica ¿no? y es posible hacerlo hay algunos trabajos dando vuelta por ahí pero en esto prácticamente recién empieza con estas ideas es decir lo que nosotros estamos descubriendo acá es colateral a nuestra propia formación porque en muchos casos creo que la primera vez que escuchamos algunas cosas de estos temas cuando en rigor ya son temas muy problemáticos y que deberían acelerarlos los tiempos para producir más información pero sí coincido con vos Manisa que es un poco eso Walter lunes 12 de octubre ¿hay clase? sí claro ¿por qué? ¿qué es el 12 de octubre? buena pregunta hay que preguntarle a los compañeros de los pueblos originarios es decir en todo caso ellos festejarán el 11 que es domingo nosotros el 12 trabajamos como así no hay problema el 12 estando así ya lo tenemos asignado si no se nos va a atrasar mucho y todo así que los que pueden sumarse se suman los que no por supuesto queda el audio grabado y los materiales también no es eso un problema así que bueno nos estamos viendo en la próxima un abrazo para todos muchísimas gracias vamos a bajar el chat porque veo que ustedes no me dan tiempo a escucharlo a hablar leer es imposible así que voy a tratar de leer el chat a ver si hay algún comentario o algo que les pueda ser útil yo con gusto intento responderlo también un abrazo un abrazo Walter un abrazo chau 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 hasta el lunes chau chau tremendo tremendo muchas gracias chau